¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y había que cambiarlo un poquito para no repetirse, pero bueno, decidí sobre todo yo por egoísmo mantener a alguien para también tener ese apoyo de todos los que sabéis de altas capacidades, etcétera, que no soy yo, ¿no? Así que, bueno, ya me estoy liando, como siempre, un poquito. Así que, ah, otro recordatorio. Recordatorio número uno. Recordad, si queréis que salga alguna de vuestras preguntas o comentarios durante el space, recordad poner el hashtag de las charlas educativas. Os recuerdo también a todos que hoy es el último día para apuntarse en ese curso gratuito que tenéis de atención a la diversidad, ¿vale? Y, bueno, pues lo tenéis por mi Twitter ahora mismo. Os pasáis por allí y os apuntáis. Nada más. Solo quería recordároslo. Y también tenéis por ahí el debate número 100, ¿eh? 100 semanas, 100 domingos, que se dice pronto, celebrando el debate dominguero. En fin, dejando todo esto al margen, muchísimas gracias a todas las personas que estáis por aquí hoy. Muchísimas gracias a Marta, Javier y Alejandra. Y aunque creo que todos los conocemos, o deberíamos, voy a dejar que sean ellos los que se presenten, que nos hagan una breve presentación y que nos digan cuál es su relación con las altas capacidades. Pues, pues nada, dejo que empiece Marta. Muchas gracias por estar aquí hoy, Marta, de nuevo y cuando quieras. Genial. Espero que se me oiga bien. ¿Se me escucha, Ingrid? Perfecto. Cambio corto. Vale. Pensé que Ingrid iba a hacer una pequeña coletilla al iniciar el Space para explicar por qué Marta tiene esta voz que no es su voz original. Bueno, no sé si es mucho más bonita, pero desde luego un poco menos congestionada, sin duda. Bueno, no pretendo justificarme, pero he estado toda la semana en la cama, estoy enferma, pero no quería faltar a mi cita. Y, bueno, al menos he conseguido llegar con un poquito de voz, que es posible que se me vaya, bueno, trabando un poquito a lo largo del Space y iré tomando un poquito de agua. Marta, perdona, es que yo no quería decirlo, o sea, no quería, pero sí, yo te agradezco muchísimo. Ha estado toda la semana amenazándome. No me siento bien, no me siento bien, claro, o sea, muy mal. No, la pobre, la verdad, agradezco muchísimo que estés aquí hoy, de verdad, Marta. Venga, pero es que la voz la tienes, es que no tenía nada que decir porque la voz la tienes bien, o sea que, venga, te dejo. Ah, sí, vale, fenomenal, o sea, que mi voz es así de arruinada, ¿no? No, venga, dale. En cualquier caso, como es solo un espacio donde se escucha la voz de los que hablan, pues no quería que fuera una voz así, bueno, pues muy cargada. Vamos a lo que nos ocupa, una breve presentación que siempre es complicada para los que no me sigan de antes o no me conozcan. Soy especialista en educación de alumnos con altas capacidades intelectuales desde hace más de 20 años. Actualmente soy personal docente e investigador en este campo de las altas capacidades. Estoy realizando, bueno, pues la validación en España de las Gifting Rating Scales, que, bueno, quizás si tenemos oportunidad hablaremos sobre ellas. Y mi relación con las altas capacidades pues comienza ya hace un tiempo en mis años universitarios, donde me formo de manera específica y, sobre todo, quizás si tengo que señalar algo así destacado, aunque hay varias cosas que me relacionan con las altas capacidades, pero sobre todo mi formación y mi experiencia en Estados Unidos en la Universidad de Johns Hopkins con el modelo específico de atención a alumnos de alta capacidad, pues esa experiencia cambió claramente mi vida. Ahí es donde conocí la realidad de los alumnos de alta capacidad más de cerca, donde pude formarme en este modelo específico y ya no quise dedicarme a otra cosa. Espero que esto valga como breve presentación. Luego, si alguien quiere preguntar lo que sea o, bueno, creo que es suficiente, ¿no, Ingrid? Sí, sí. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, preguntar que lo que sea, todos menos Quique, ¿vale, Marta? Ya lo sabes, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues muchísimas gracias, Marta. Siempre es un placer contar contigo y, bueno, con alguien tan experto como tú. Muchísimas gracias. Vamos con Alejandra. Encantada de contar contigo aquí hoy, Alejandra. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale. Estaba nerviosa por si tenía problemas técnicos. Estoy aquí enganchada con el móvil y los cascos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar conmigo. Y una breve presentación, pues, no sé, mi relación con las altas capacidades. Pues, básicamente, que soy madre de cuatro niños con altas capacidades. Y, bueno, pues a partir de descubrir su condición, empecé a intentar formarme y formarme en este mundo tan apasionante de las altas capacidades. Y te formaste, Alejandra. Vaya, vaya si te formaste y no paraste de formarte. Sí, bueno. Y sigo, y sigo intentándolo. Bueno, sí, como yo creo que eso nunca acabará, ¿verdad? Y además, como los peques también, o no tan peques, ya van cambiando de edades, van surgiendo nuevos retos, ¿no? Eso es, sí. Continuamente surgiendo nuevos retos con cada uno de ellos. Y, bueno, aparte, aunque luego ya entraremos más en profundidad, son cuatro niños de los mismos padres. Y cada uno es diferente. Y aunque tiene altas capacidades, cada uno es diferente. Así que necesitan cosas diferentes. Como, Alejandra. Pero no son todos de altas capacidades y todo necesitan lo mismo. No lo entiendo. Ojalá, ojalá fuera tan sencillo. Bueno, a esto de la paternidad se le añade un poquito de complejidad. Pero, bueno, menos mal que tenemos a expertos como Marta que nos van echando una mano. Y, bueno, a tanta gente que se interesa por este tema. Cada vez más, gracias a Dios. Muchísimas gracias, Alejandra. Expertos como Marta y docentes como Javier. Javier, cuéntanos tu relación con las altas capacidades. Bienvenido. Hola. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Fenómeno. Pues, nada. Yo soy maestro y psicopedagogo. Y hace 25 años, un poquito más de 25 años, cuando terminé la carrera de psicopedagogía, pues casi por accidente me ofrecieron trabajar en un programa de enriquecimiento que se estaba montando para trabajar con el alumno con estas capacidades. Entonces, en una época en la que yo al menos reconozco que cuando terminé la carrera, pues no, no salía prácticamente nada sobre este tipo de alumnos, ¿no? Siempre he estado muy enfocado a trabajar con estos alumnos dentro del área de tecnología. Y, bueno, desde hace algo más de 5 años, trabajo en un par de universidades también, pues sobre todo trabajando con profes para, bueno, pues para transmitir un poco mi experiencia y ayudarles a trabajar con este tipo de alumnos en el aula. Pues muchísimas gracias, Javier. Qué raro cuando acabaste la carrera que no supieras nada del tema, porque yo creo que es uno de los principales temas que siempre se trata. ¿Verdad que sí? Pues fíjate que es curioso porque a día de hoy sigue ocurriendo que realmente es fácil encontrar docentes que prácticamente no han trabajado nada a nivel, en sus carreras no han aprendido nada sobre este tipo de alumnos porque se trabaja muy poquito todavía. Es algo curioso. Siempre decimos que son los grandes desconocidos. Y, bueno, pues a ver si en este space hoy conseguimos ayudar a que se conozcan un poquito más. A eso vamos. De todas maneras, y ahora voy a pasar a Marta ya, muchísimas gracias a los tres. Bueno, como podéis ver todos, hemos traído tres perfiles diferentes para poder ir viendo las altas capacidades desde diferentes puntos de vista. De todas maneras, Marta, es que yo no veo el problema de Javier. Espero que hoy me notéis que estoy un poco irónica, porque como se tome alguien mis palabras en serio, vamos mal. Es que no veo el problema, porque los alumnos de altas capacidades van solos, ya no hace falta hacer nada más con ellos, y pueden ayudar al profesor, y ya está, ¿no, Marta? A ver, Marta, cuéntanos tú, cuéntanos tú un poco qué son las altas capacidades, que ya sé que lo hemos hablado en un space anterior, pero creo que siempre está bien recordarlo, y por qué es necesario atenderlas en los centros educativos, que yo, de verdad, Marta, sigo sin entenderlo. Tienes que poner el micro, Marta, ¿eh? Ahí ya me has dejado mal, mi momento irónico ya lo has dejado mal, ¿eh? A ver. A ver, espera, yo escucho mal a Marta, a ver si de nuevo solo me pasa a mí. Vale, yo escucho, ¿los demás escucháis bien a Marta, Javier o Alejandra, me lo podéis decir? Yo la escucho mal también. Ah, bueno, no soy yo, vale. Vale, a ver, Marta, vale, gracias, Bárbara. A ver, vuelve a probar, Marta. No, yo no la escucho. Vale, Marta se está volviendo a conectar, a ver si tenemos suerte. Le voy a dar el micro yo, vamos a ver, ahí. Vale. Vamos a probar, Marta. A ver, vale, Marta se ha ido otra vez. A ver. ¿Ahora me podéis escuchar? Perfectamente, mucho mejor y dale. Perfecto. Pues mira, acabo de quitar. Parece que se te va la conexión, eh, a ver. Por Dios, bueno, no sé, me acabo de quitar los cascos para ver si se me escucha así mejor. Perfecto, sigue, que ahora mismo se te está escuchando bien, ¿vale? Venga, voy a repetirte la pregunta, recuerda que para todos que son las altas capacidades y por qué es necesario atenderlas en los centros educativos. Y ya mi broma ya quedó en el olvido, Marta, ya empiezas con tu papel de troll y ya, venga. Ya las he escuchado, digo que parece que me lo estás haciendo más complicado todavía, si cabe, no teniendo en cuenta mis circunstancias, pero no tomaré represalias, así que no te preocupes. Vamos a ver si soy capaz de decir alguna cosa sobre la pregunta que has hecho, que no es una pregunta muy fácil. Muy fácil en el sentido de que es complicado resumir algo tan complejo, pero sí que iba a decir alguna cuestión para ver si podíamos, a los que nos escuchan, aclarar algunas cosas al respecto, por qué hay que atenderlos y sobre todo con lo que es esto de las altas capacidades. Por poner un poquito de marco, sí que me parecía interesante destacar o recordar que este es un campo que tiene más de 100 años de investigación y estudio. Así que os imagináis que en 100 años, a lo largo de la historia, ha habido muchísimos autores, modelos, incluso cambios conceptuales y de paradigma. Y esto es muy importante conocerlo. Ahora no voy a dar una clase sobre la historia de las altas capacidades, pero sí que creo que es importante entender que el concepto y el paradigma en el que estamos actualmente es diferente del que en su inicio, cuando se empezó a investigar y hablar sobre las personas con alta capacidad, pues Carlton hablaba de que era algo hereditario y una cuestión de genética, el talento se veía como una cuestión mítica, como algo de los dioses o como una maravilla manifestada por unos pocos. Después de un tiempo, empieza a considerarse como algo medible. Esto tiene relación con Binet y las pruebas de inteligencia y todo lo que se desarrolla a lo largo de ese periodo de la historia. Y Thurman tiene mucho que ver aquí, esa concepción psicométrica de la capacidad. Y bueno, pues esto es relevante entender que hay un cambio y una evolución en el estudio de las altas capacidades. Y actualmente el paradigma, el foco en el que estamos actualmente, aunque aún todavía la concepción psicométrica sigue siendo en muchas ocasiones y está presente, bueno iba a decir lamentablemente, pero bueno, está presente aún todavía en muchas normas, en muchos protocolos, sobre todo de muchas comunidades. El paradigma o el foco actual está en los modelos que ponen el acento o en los modelos del desarrollo del talento que se llaman. No voy a hablar mucho más sobre eso para no hacerlo muy largo, pero donde ponen de alguna manera el foco o el interés es en aquellas cuestiones que tienen que ver con las posibilidades humanas de realización. Es decir, uno de los autores, por si alguien quiere investigar un poco sobre esto, muy interesante, que explica o que podría explicar bien el punto en el que estamos, aunque no el único, es el modelo de François Gagné, persona interesante que explica esta diferencia entre dotación, o sea, potencial y talento. Bueno, entonces, por explicar un poco que hay que entender que es un campo en el que no hay una única visión ni una única definición, eso no quiere decir que los autores actuales y los más relevantes en el campo internacional no estén de acuerdo ni no sepan de qué estamos hablando. Lo que sí es importante entender es que la, digamos, visión o la opinión, bueno, no sé, o la visión más bien que se tenga sobre el concepto debe de estar basada en los modelos más relevantes o en la evidencia científica que haya al respecto, que como os podéis imaginar, en 100 años de investigación y estudio, pues hay bastante. Y no en mitos o ocurrencias. Y ya, como bajando un poco a la arena a tu pregunta, aunque habría muchas cosas que contar sobre el tema, porque, bueno, hay autores muy relevantes, ya sé que me voy enrollando en tuyo, pues una definición sobre cómo podemos definir las personas de alta capacidad, pues iba a decir que les remitía al space anterior que habíamos tenido. Ahí daba bastantes claves y destacaba algunos errores conceptuales o algunas cosas que no son las altas capacidades que nos podían ayudar a entender de qué estábamos hablando. Pero, por si hay que dar una definición y luego, ¿por qué atenderlos? Creo que lo vamos a dejar para un poquito más adelante, si no te importa, porque veo que me estoy enrollando mucho. Pues las personas con alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente o una capacidad excepcional para razonar o aprender o una competencia que se sitúa en el 10% superior en uno o más dos. Estos dominios pueden ser varias actividades humanas. Esta definición se fue mejorando a lo largo del tiempo. El Departamento de Educación de Estados Unidos, en su última definición, incluye también algo que me parece interesante para entender que las altas capacidades están presentes, en este caso cuando nos referimos a niños y jóvenes, de todos los grupos culturales, en todos los estratos económicos y en todas las áreas del quehacer humano. Ahí también, bueno, en Canadá añaden también la posibilidad de la doble excepcionalidad, que creo que es un complemento a la definición muy interesante. Bueno, y me callo ya, porque si no, pues podemos hacer solo una clase. Creo que te contesto, aunque sea por lo menos la primera pregunta, porque es necesario, bueno, voy a dejar que hablen Javier y Alejandra y seguro que van a salir algunos motivos y si no, bueno, pues lo aclaro un poco más adelante. Bueno, Marta, pues mira, yo te estaba escuchando, yo no estaba diciéndote que te estuvieras enrollando ni nada, pero sí que me parece bien, pues tal como lo estás planteando. Creo que por las dos preguntas que vienen ahora, sí que luego puedes retomarlo tú y seguir contestando a por qué es importante tenerlas en cuenta, bueno, en los centros educativos. Así que perfecto, Marta, muchas gracias por tu respuesta. Y vamos a pasar a Alejandra para que nos cuente un poco más, en este caso, cómo fue el diagnóstico de tus cuatro hijos y qué significó para vosotros o para ellos, Alejandra, por donde quieras llevarlo o por las dos cosas, ese diagnóstico. A ver, pues voy a intentar, no sé, a ver si puedo ir al grano, que no suelo ser muy buena en esto. Tengo, bueno, tengo cuatro niños de 17 años, 14, 10 y 7 el más pequeño. Todo empezó con el mayor, que tiene 17 años, pues cuando tenía tres añitos, ¿no? Porque, bueno, él no fue a guardería ni nada, a ver si consigo centrarlo. No fue, él nació con una enfermedad de corazón, estuvo los dos primeros años, bueno, pues ingresado muchas veces, hasta que por fin le operaron, con lo cual no fue a guardería ni nada, estuvo en casa. Y, bueno, era nuestro primer hijo, el primer de la familia, el primer nieto, sobrino y tal, con lo cual, pues todo lo que hacía nos parecía que era lo que hacían todos los niños, ¿no? Pues que aprendiese solo colores, formas, números, letras. Bueno, pues pensábamos que la casa de Mickey Mouse, ¿no? Que era lo que veía, era su profesor. Cuando empezó en el cole, pues con tres añitos en infantil, que fue cuando le escolarizamos, bueno, pues desde el primer día, yo creo, lloros, no quería ir, no se adaptaba. La profesora decía que no sabía por qué, no se relacionaba con los niños, en los recreos quería volverse para clase. Bueno, lloraba y lloraba por las noches en casa. Nosotros le llevamos a pediatra, psicólogos, a ver qué problema de tanto hospitalización. Bueno, jamás se nos ocurrió pensar que, pues que podría tener altas capacidades, ¿no? Porque yo creo que entonces nosotros éramos los primeros que teníamos integrados todos los mitos que, como decía Marta, ¿no? Todo lo que no es un niño de alta capacidad, pues realmente nosotros lo teníamos muy integrado y no nos parecía que él fuera nada excepcional. O bueno, tenía tres años y no había ganado ningún premio Nobel ni había compuesto ninguna sinfonía. Entonces, bueno, veíamos que era muy espabilado. El caso es que por unos amigos nos dijeron, oye, ¿y no creéis que el tema de la superdotación? Nosotros, pero bueno, bueno, claro, superdotación, nos sonaba como el caso es que al final terminamos llevándole, nos informamos, hicimos un barrido por la web y nos llamó mucho la atención CTI Madrid, ¿no? Y entonces, pues decidimos llevarlo allí, nos pareció un sitio de confianza serio. Allí, pues, le evaluaron y nada, pues cuando, recuerdo perfectamente el día que fuimos a la devolución del informe, cuando la psicóloga Irene, me acuerdo que nos dijo que sí, que tenía altas capacidades, que además, bueno, pues que era bastante evidente, nos empezó a decir un poco, pues, todo lo que conllevaba, lo que deberíamos hacer, que había que decirlo en el colegio, que tendrían que tomar medidas especiales, que... y yo paré en seco y dije, bueno, bueno, pero esto, ¿hasta cuándo? Pues digo, esto luego se va a normalizar, ¿no? Esto, yo qué sé, pues ahora se le pasa. Y me hizo muchas gracias porque me dijo, Alejandra, esto no es como el sarampión. O sea, no es algo que haya cogido y que se le vaya a ir. Y no pasa nada tampoco, o sea, nosotros os ayudamos en lo que necesitéis. Bueno, pues eso fue. Y nosotros por entonces solo teníamos el mayor, que tenía tres años, y el pequeño que tenía, por entonces era el pequeño, que era el segundo, que tenía un añito, y nos dijo, y por cierto, cuando este pequeño vaya creciendo, pues sería conveniente también que le pasarais a una evaluación. Y, bueno, yo no daba crédito porque decía, madre mía, si no sé qué hacer con este que tiene poco para plantearme o el siguiente. Y, bueno, por intentar resumir, porque ha sido un camino bastante largo, ese fue nuestro primer contacto con las altas capacidades. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos, pues un poco más yo, ¿no?, porque por aquel entonces no trabajaba, estaba en casa. Y, bueno, pues a informarme, la verdad que tuvimos suerte porque el primer contacto que tuvimos con las altas capacidades fue en CTI, que estaban Javier Taurón y Marta Taurón, nos ayudaron muchísimo, nos orientaron, bueno, ¿qué voy a decir?, fenomenal. Nos ayudaron con el colegio, con los profesores, aconsejarnos. Y, bueno, tiempo después, pues ya cuando estaban en primaria, con el segundo, pues no estaba tampoco muy bien ajustado, adaptado, pero era muy nervioso. El caso es que le llevamos por, ya no estaba, muy a nuestro pesar, no estaba CTI. Y, bueno, pues fuimos a otro centro en Madrid, también le evaluaron, pero tenía un perfil que no era el perfil que entonces recogía, bueno, los requisitos, como digo yo, para que tengan el sello, ¿no?, la Comunidad de Madrid. Y, bueno, que esto hablará, supongo, Marta o Javier, porque, bueno, me voy de una cosa a otra, porque es que como esto habría tanto para hablar de todos los protocolos y todos los requisitos para que seas identificado con altas capacidades, en Madrid puede serlo, te vas a Toledo y no, a Andalucía sí. Bueno, pues mi segundo hijo no cumplía los requisitos, con lo cual, pues le pusieron la etiqueta de no alta capacidad y no se hizo nada con él. Y, bueno, el año pasado, por fin, conseguí, con otra nueva evaluación que tuvo que ser privada, pues que ya se le haya identificado a, pues no sé, ha evolucionado, el perfil que tenía entonces era heterogéneo, no cumplía los requisitos, que si nos hubiéramos ido a Andalucía, allí sí que hubiera tenido altas capacidades, ¿no?, entre comillas. Lo digo entre comillas porque, bueno, depende de los protocolos. Y, sin embargo, el año pasado que volvieron a evaluarle, porque, bueno, pasó una muy mala racha en el instituto, le llevé por privado, tuvimos que gastarnos el dinero, le evaluaron y ahora tiene un perfil igual, homogéneo, que entonces sí que hubiera entrado en la Comunidad de Madrid, pero bueno. Y luego los dos pequeños, pues ya, claro, teniendo estos antecedentes y viendo algunas cosillas también en el cole, pues uno conseguí que ya la orientadora del centro lo evaluara y ya también estaba identificado oficialmente. Y el tercero, pues también, a pesar de que los profesores tampoco lo veían, los orientadores, bueno, también tengo que decir que, bueno, lo diré más adelante, pero es verdad que ha habido muchos profesionales, tanto orientadores como profesores, que muy sensibles al tema, que nos han ayudado y se han volcado. Y, bueno, pues luego está un porcentaje que sigue con, pues muy anclados en sus mitos, ¿no? Y con, a veces con poca voluntad simplemente de informarse un poco y de ver que son niños que no van solos, como decía Ingrid, o sea, necesitan ayuda. Y, bueno, pues como todos, y van al cole a aprender y les tiene que motivar, no tiene que ser un, pues eso, un rollo, un repetir y, no sé, creo que me estoy yendo del tema, Ingrid. No, 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 no te estás yendo para nada el tema, además está siendo muy interesante. Y, bueno, creo que has planteado muchos puntos que estoy segura de que Marta está, está como una libreta y un bolígrafo tomando nota, Alejandra. Te ha quedado algo, bueno, te ha quedado algo, te han quedado 500.000 cosas. Sí, pero, y simplemente por hablar de, por ejemplo, de, no sé si, como de sentimientos, para vosotros fue como una liberación saberlo y para ellos, o por ejemplo lo que dices del segundo, que hasta el año pasado, ¿no? Sí, pues mira, Ingrid, la verdad es que aunque al principio, sobre todo con el mayor, claro, que fue el primero y fue como, como, Dios mío, qué, o sea, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque cómo le ayudamos y no tenemos ni idea. Pero, bueno, yo creo que es muy importante, y ahora lo he visto con el resto, ¿no? Que cuanto antes se les identifique, cuanto antes, porque es una condición, pues una condición de su persona. Y, entonces, tanto los profesores como nosotros los primeros, los padres, como ellos mismos, necesitan saber, pues, quiénes son. Y no como una obligación de, ¡buah, tengo altas capacidades! Pues tengo, porque yo siempre a mis hijos se los digo, digo, no, o sea, no se espera nada súper excepcional, ni hay que ganar un premio Nobel o hay que hacer la carrera en dos años. No, simplemente conocer que tiene, pues, altas capacidades, como todo en esta vida, sus luces, sus sombras, y, pero bueno, que ellos por lo menos sepan, pues el por qué se sienten a veces mal en clase o por qué no soportan hacer tareas muy repetitivas o por qué les apasiona hacer, pues, de alguna manera en concreto una investigación o, o, no sé, que luego cada niño es diferente. Y yo lo veo en mis cuatro hijos y son diferentes. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el segundo, que el que fue ya identificado oficialmente el año pasado, pues siempre ha estado un poco, quizás como a la sombra del mayor, que además ha sido flexibilizado en dos ocasiones, que se desajusta con, bueno, con un suspiro y ya está fatal en el colegio y, bueno, es como una onda expansiva, ¿no?, en casa. Y el otro, pues, bueno, ha estado ahí porque aunque como padres creamos que hacemos lo mismo, pues no es lo mismo el segundo porque ya tiene un primero, que el tercero porque ya hay dos, que el cuarto, y aparte, pues tú, la maternidad es lo que tiene, que te vas cansando con los años, con los hijos, y te vas cansando mucho también de ir al colegio una y otra vez y, oye, mira, ¿y no será esto? Y no, quizás, oye, he leído o te mando un artículo o te, mira, me estoy formando haciendo este curso, ahora he hecho esto, otro, oye, ¿y si probamos? Pero bueno, yo creo que es un tema todavía muy desconocido y la verdad que yo creo que es primordial tanto para los padres como para los profesores como para los propios niños el saber si tienen altas capacidades no porque tengan que hacer nada excepcional en su vida, sino porque es una condición, pues que tienen diferente y, bueno, pues que van a necesitar a veces una atención diferente en la escuela y esos niños, además, es importante que tengamos, o sea, que no perdamos de vista que esos niños que necesitan, como todos, pues desarrollarse lo mejor posible para que crezcan bien porque van a ser adultos con altas capacidades, o sea, no desaparecen cuando terminan la etapa educativa, ¿no? Que quizás es lo que ahora estamos tratando un poco. O sea, Alejandra, por un lado, entiendo que al último, al más pequeño de tus hijos ya lo vas a mandar con una nota al colegio, ya no vas a hacer nada. Mira, yo te voy a firmar una nota aquí, ya está, ya ha ido tres veces antes, yo no, no, es una broma. No, ya me conozco, yo creo que me temen. Cuando voy a veces, quería hablar con el director, madre mía, pero no, bueno. A veces también tengo que decir que hay muchos profesores del centro de mis hijos que es un centro, además, es muy grande, es de línea 4, en la ESO y en bachiller tienen línea, la ESO en línea 5, y algunos profesores me llaman y, oye, me creemos que este niño de esta clase, profesores que han tenido mis hijos, ¿te puede llamar la madre? Yo, claro, por supuesto. O sea, si entre nosotros, pues es que estamos para ayudarnos porque hay épocas muy buenas y hay épocas en las que se pasa mal, y sobre todo al principio, pues porque como madre, pues a ver, es una responsabilidad, sobre todo porque ves que cuando no lo pasan bien y no sabes por qué, ahí sí que supone un alivio que te digan, pues mira, tiene altas capacidades y se está desajustando por este motivo, y bueno, y ves que no pasa nada, pues que tiene una solución relativamente fácil. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dices por eso, ¿no? Por vosotros, por la familia y por los niños, ¿no? Por entenderlo todo. Y los profes de ese cole ya, vamos, se puede decir que son expertos ya en altas capacidades, solo pasando tus hijos por todos los años. Bueno, voy a pasar a Javier. Marta, tú sigue tomando notas, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandra. Ah, una cosa, Alejandra, ahora Marta, mira, Alejandra está teniendo enchufe, me da igual. Una cosa, que hablaste de la flexibilización, por si hay alguien aquí que no sepa lo que es, simplemente rápidamente, así en un minuto. Sí, pues flexibilizar, bueno, es una de las medidas extraordinarias que se toman cuando, bueno, pues igual que si no llegan al nivel, sería la repetición, ¿no? Pues flexibilizar es adelantar un curso, así resumido. Muy bien, qué obediente eres, así da gusto. ¿Ves, Marta, cómo tienes que hacerlo? Vale, muchas gracias, Alejandra. Bueno, voy a pasar a Javier. Tenemos alguna pregunta, pero voy a dejaros que hagáis ahí todos una vuelta para hacerosla. Tenemos a David por aquí, a Mr. Rocks, que decía, por este motivo no puede haber puntos de corte. En algunas comunidades, además, existe la política de no aceptar criterios que provengan de centros privados, comentaba David por aquí. Y decía también, creo que era a partir de algo que decía Marta, en nuestro caso el protocolo, desde mi punto de vista, es más actual, pero la normativa de diversidad vuelve a la medida del coeficiente intelectual para definir las altas capacidades y pone una cara triste. Bueno, tenemos alguna pregunta más, pero voy con Javier, que ya tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia atendiendo las altas capacidades. Y en este caso vamos a dividir su pregunta en dos. Y vamos, en primer lugar, a tu experiencia atendiendo las altas capacidades en el aula ordinaria. Javier, bienvenido. Hola. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Pues mirad, os cuento un poco mi experiencia. Yo, primero decir que desafortunadamente a día de hoy no se están detectando, o sea, se detectan muy poquitos niños con altas capacidades. Luego Marta me corrige, pero yo creo que sobre la población general tendríamos que estar detectando entre un 2 o un 3% y se detecta mucho menos. Es decir, muchos niños con altas capacidades pasan de manera totalmente desapercibida y no reciben por esto la atención que merecen, ¿no? Luego, sobre cómo les atendemos, nosotros en un primer lugar siempre lo que nos enfocamos mucho es a atender cómo está el niño socialmente, cómo está integrado, si tiene amigos, si está bien integrado dentro del aula. O sea, no podéis imaginar la cantidad de familias que han pasado estos años trabajando con nosotros y nos han contado, por ejemplo, pues que a su hijo o a su hija no le invitaban a cumpleaños. O que, como he contado Alejandra, pues que sus hijos, que estaban preocupados porque sus hijos lo habitual es que en el recreo, en el patio, pues lo pasaban solos, no tenían amigos, ¿no? Y esto es muy habitual. A ver, los niños con altas capacidades son niños generalmente, porque puede, obviamente, pues es como tú, ¿no? Como en cualquier población puede haber mucha variabilidad, ¿no? Pero suelen ser niños muy sensibles. Y, claro, te encuentras a un niño que es muy sensible y que posiblemente no comparte los mismos intereses que su grupo de iguales. Yo siempre lo he contado, cuando son pequeñitos, son niños que a veces, pues, saben mucho de un tema. Como que se centran mucho en un tema, ¿no? Pues yo qué sé, los dinosaurios, el espacio, algo por hablar de temas típicos, ¿no? Y se les premia, se les premia por saber mucho de algo y se les alienta mucho a desarrollarse ahí, a que lo cuenten, a que vayan a otras salas a contarlo. Y sus compañeros no les castigan, entre comillas, no es la palabra castigar, ¿no? Pero no les rechazan porque sepan mucho de un tema y lo cuenten con mucha pasión. El problema siempre viene un poquito más adelante, ¿no? Cuando ya la educación es un poquito más formal, cuando, pues, hay que estar sentado en el aula, cuando, pues, ya todo se convierte en un poquito más repetitivo y estos niños empiezan a encontrarse muy incómodos dentro del aula. ¿Qué es lo que pasa? Que para el docente es un problema muy importante porque, claro, el docente, con las radios que tenemos a día de hoy, tiene que atender a un montón de niños con características muy diferentes y, en un principio, lo que se percibe es que tienes un niño que, aparentemente, no tiene una dificultad para aprender pero que puede tener una serie de conductas que pueden ser entendidas como muy disruptivas dentro del aula. Un niño que no, pues, que parece ser que no atiende, que hace muchas preguntas, que parece que molesta, que se despista con mucha facilidad, ¿no? Y, bueno, pues, se crea una dinámica a veces que es bastante negativa para el niño. Mirad, yo en estos 25 años puedo asegurar que muchos de los niños que han pasado por nuestras manos, cuando se han iniciado los protocolos de identificación con ellos, lo que se estaba buscando era algo totalmente diferente. Y las propias familias se han sorprendido cuando les han dicho que su hijo lo que tiene son estas capacidades. Y también nos hemos encontrado con muchas familias que han dicho, ¡ay, pues, cómo es posible! Me estaba engañando el niño, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que saque estas notas si quieran las capacidades? Y dicen, bueno, es que, vamos a ver, es que se tiene que dar una serie de condiciones para que el niño se encuentre cómodo y rinda bien. Si el niño, imaginaos vosotros, con la edad que tenemos a cada uno de nosotros, si nos meten en un aula cinco o seis horas diarias con una serie de personas con las que no compartimos ningún tipo de interés, pues se convierte casi en una especie como de tortura, ¿no? Y para estos niños, pues, a veces pasa esto, ¿no? Y a veces, pues, se pueden dar, pues, como comentaba Alejandra, ¿no?, pues, casos de flexibilización o se pueden dar casos en los que si no se les atiende, pues, los niños, pues, acaban siendo un fracaso escolar, ¿no? Entonces, como te comentaba, que creo que os estoy enrollando y os pido disculpas, lo primero que atendemos es a nivel social. O sea, queremos ver cómo está el niño, si tiene grupo de amigos, si está bien integrado, a ver qué podemos hacer para que el niño esté bien integrado. Y a partir de ahí, lo que buscamos es, pues, cómo podemos alentar al niño a que se sienta motivado dentro del aula, que es algo muy importante, ¿vale? Porque una vez que conseguimos que se motive, es mucho más fácil que empiece a trabajar. Pero esto como casi cualquier otro problema, obviamente, o si el niño no esté motivado, pues va a rendir mucho más, ¿no? Creo que Marta está levantando la mano. No sé si quiere hacer alguna puntualización sobre lo que estoy comentando. No, no, no le hagas caso. Yo creo que Marta está probando los emojis. Olvida, no te preocupes por Marta. Sí, no sé. Nada, tú sí. Marta ya va a hablar luego, no te preocupes. Estaba dándole ahí a los botones. Primero, pues, trabajamos mucho a nivel social y luego lo que nos centramos mucho es saber cómo conseguimos que el niño esté motivado para que pueda rendir de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Tengo también que el niño con altas capacidades no tiene por qué rendir de manera excepcional en todas las áreas. Entonces, bueno, tampoco, también queremos evitar que se centre específicamente en una y que el resto, pues, las abandone. Por mucho que el niño quiera centrarse mucho, el niño o niña, ¿eh? Disculpa, aquí habla siempre de niño, niño o niña, pretende centrarse en algo que le apasiona y en lo que pueda, en lo que pueda render de manera excepcional, ¿no? Y a partir de ahí lo que generamos es un programa totalmente individual para el niño, ¿no? Y aquí, bueno, pues, también comentar que quería hacer esta puntualización, ¿no? Desafortunadamente, como ha comentado Alejandra, en muchos casos la burocracia hace muy difícil que las familias puedan acceder a programas públicos de atención a alumnos con altas capacidades, ¿no? Y a veces las familias tienen que hacer un esfuerzo económico brutal, brutal, por entrar en programas privados donde muchos niños no pueden entrar y no reciben la atención que sin duda alguna merecen, ¿no? Es verdad que a nivel legislativo pues parece que está todo muy claro y todos los niños tienen que recibir una atención, una atención que merecen, etcétera, etcétera, pero a día de hoy esto no se está dando, ¿no? Y a veces la propia burocracia pues hace imposible que los niños reciban esta atención o desde que son identificados de manera correcta hasta que empiezan a recibirla pues pasa muchísimo tiempo que se convierte en una auténtica tortura tanto para el niño como para la familia y para los docentes. Y bueno, todo nos hace pensar que se debería evitar que esto ocurriera. No sé si ha respondido, Ingrid. Yo creo que sí, Javier. Yo creo que sí que ha respondido. Están saliendo muchísimas preguntas pero antes de pasar a ellas, muchas gracias, Javier. Voy a dar paso a Marta para, bueno, pues para que pueda responder a esa primera pregunta y comentar pues lo que considere oportuno de vuestras dos intervenciones. Gracias a los tres. Marta. Vale, espero que se me escuche bien. Perfectamente. Perfectamente. Y no sé qué comentar tantas cosas que se han comentado entre Alejandra y Javier sin enrollarme pero, bueno, efectivamente tomaba algunas notas y recogiendo la pregunta anterior que me hacías y que creo que era, bueno, después de la intervención de Javier y Alejandra pues útil contestar por qué es necesario atender a los alumnos de alta capacidad. Creo que Alejandra ya ha explicado algunas cosas interesantes y Javier, desde luego, también. Mi respuesta breve para entender por qué estos alumnos necesitan que los atendamos y nos necesitan, bueno, la respuesta rápida sería porque tienen unas características o unas necesidades específicas derivadas de su perfil y el currículo regular no les ofrece el reto que necesitan y por tanto tenemos que adaptarlo para que puedan hacer el mismo esfuerzo que otros alumnos hacen en el aula. Dicho así, de una manera como rápida y muy sencilla dejándome algunas cuantas cosas importantes, tienen estos alumnos una serie de características que obviamente no podemos recogerlas todas aquí y Javier ha comentado algunas de ellas, pero su manera de aprender que, dicho también de una manera así como rápida y sencilla, es básicamente más rápida, más profunda y probablemente con mayor amplitud que otros alumnos de su misma edad cronológica son capaces de aprender así en la generalidad. Luego hay obviamente alumnos con otra serie de características añadidas, pero en general podríamos hablar de que su capacidad para aprender es diferente en el sentido de que aprenden de manera más rápida, más profunda y de una manera diferente, ¿no? Que el resto de sus compañeros en edad tienen inquietudes intelectuales y algunas características de personalidad que son en sí positivas, pero que les presentan una serie de dificultades con el sistema educativo tal y como está diseñado, que en muchas ocasiones es, bueno, pues ciertamente cíclico, rígido, poco flexible, les frena muchas veces la posibilidad de avanzar a su ritmo y a su velocidad que no es la de otros niños de su misma edad cronológica en muchas ocasiones y entonces esto produce el freno, lo que produce de manera sistemática es que no desarrollan su potencial puesto que no hay un nivel de reto adecuado ni una exigencia adecuada a su capacidad potencial, esto no se puede desarrollar y además este freno sistemático y esta falta de atención ya no digamos de detección lo que provoca además es entre otras múltiples cosas pero lo que provoca es que además de no desarrollar su potencial no desarrollan otro tipo de destrezas y hábitos intelectuales o como se llaman diríamos en el campo cognitivos que son también necesarios ellos también los necesitan pero no los desarrollan en el momento en el que se espera que se desarrollen más adelante se les exige y no lo tienen y al respecto de por qué espero estar contestando ¿cómo podemos o esto cómo podemos hacer cómo podemos dar esta respuesta a estos alumnos con estas características pues desde luego necesitaríamos bueno iba a decir varios space no sé cuántas charlas bueno necesitaríamos un poco más de tiempo pero básicamente también de manera así como muy breve y muy resumida cosa que me cuesta bastante porque bueno aparte de que porque me gusta mucho hablar no porque es muy complicado resumir de manera breve y sencilla algunas cosas sobre las que hay tantísima bueno literatura y cosas desarrolladas pero ¿cómo podemos hacer esto básicamente con el currículo compacto enriqueciendo el currículo de los alumnos eso hay que ver cómo se hace con programas full out o fuera del aula que Javier ahora explicará también alguna de sus experiencias y que puede ilustrar a los que nos escuchan con la flexibilidad curricular o la aceleración que Alejandra ha explicado así brevemente probablemente también por las frisas ha dicho salto de curso pero yo añado aquí o matito que no es solo exclusivamente saltar de curso es decir no es una similitud o sea acelerar no es saltar de curso pero bueno para que nos entiendan los que nos escuchan podría valer o el agrupamiento por capacidad hay varias medidas que podemos adoptar o varias cosas que podemos hacer para adaptarnos a atender a estos alumnos que aprenden básicamente como decía pues con mayor rapidez con mayor profundidad y que tienen una serie de características en la manera de aprender y de interactuar con el entorno sus necesidades que Javier ahí señalaba el tema social es muy importante yo sí que quería señalar bueno y también de una manera breve bueno intentando no cometer fallos de precisión pero yo diría que sus necesidades básicamente para que los que nos escuchan entiendan son principalmente las englobaría como en tres bloques son necesidades cognitivas principalmente necesitan que se les proporcione reto estímulos asumir riesgos bueno toda una serie de necesidades que tienen que ver con sus características principalmente intelectuales y conjuntivas también tiene unas necesidades emocionales desarrolladas derivadas de su perfil y de otra serie de cuestiones que tienen que ver con los entornos que a veces no se adaptan o se ajustan a estas características y por tanto estos alumnos también necesitan un ambiente de confianza donde puedan ser como son y no siempre esto se da en sus entornos escolares lamentablemente en muchas ocasiones son alumnos que se esconden que se camuflan que pasan desapercibidos por eso no son tan evidentes para los maestros o los docentes que los tienen en las aulas y otra de las necesidades que me parecía importante señalar desde luego como también destacaba Javier sociales no tienen o como otros alumnos lo que necesitan es que sean alumnos que sean aceptados que puedan compartir sus ideas con los demás que sus ideas sean aceptadas tener compañeros intelectuales esto bueno tiene muchas implicaciones pero por no enrollarme muchísimo luego si no probablemente puedan ir saliendo algunas cosas sobre las preguntas o sobre lo siguiente que vayamos desarrollando pero fijaros bueno tiene muchísimas implicaciones el no atender a los alumnos con alta capacidad y lo que está ocurriendo en las aulas muchas veces por desconocimiento otras veces por bueno no quiero pensar no se hace de manera digamos bueno quiero decir conscientemente vamos a pensar que es porque bueno se desconoce esta realidad pero que es muy importante conocerla y antes bueno pues que entendamos que no hacer nada con estos alumnos si es un problema Marta perdona hablabas de bueno te he cortado perdona que estabas pensé que habías terminado pero ilusa ilusa de mi que pensé que había no que es broma no yo ni pero esto ya lo sabes pero sigue sigue mira no por un lado es que me está llamando la atención que has comentado lo de quita un momento el micro que si no se mete ahí se acopla por un lado es que veo que semana tras semana en todo lo que llevamos de septiembre de octubre hablando de de la atención a la diversidad siempre sale la parte de querer sentirse parte de de querer la parte social vale da igual que que digamos que puedan tener dificultades que puedan tener este tipo de bueno no me quiero meter en otro charco como estabas tú ahora también intentando cuando hablaste me voy a quedar ahí yo creo que se me ha entendido Marta hablabas de preguntas ya tengo cinco preguntas aquí para ti estáis haciendo muchísimas preguntas con el hashtag de las charlas educativas si veis que alguna se me queda por favor luego estoy segura de que nuestros invitados se pasarán y las contestarán vale yo creo que no se me ha pasado ninguna pero te voy a lanzar alguna al aire como hago yo así a lo bestia vale para que puedas ir haciendo un poco de resumen porque si no vale tenemos a María Mejías que pregunta si se puede confundir a un estudiante con altas capacidades con un TDAH a primera vista que está por aquí María José Más la veo entre el público que justo hemos estado hablando de este tema y dos preguntas específicas de tu primera intervención Inma Marta es que las pregunta Inma Inma dice y se refiere a ti Marta cuando habláis sobre modelos habláis desde una visión educativa y social ¿no? otro punto de vista sería el del desarrollo humano y personal y te lanzo la última así las tres a la vez porque si no sé que te me vas ahí y no paras el término talento es polimórfico con significados diferentes conviene explicitar a qué se refiere Marta cuando usa ese término venga Marta para ti las tres bien pues casi nada pues quedan más ya te aviso vale pues voy a intentar resolver algunas de las que me has lanzado otras bueno no cabe lugar o no es fácil así en breves minutos sobre la primera al respecto de CDH creo que además hace unos pocos días alguien del claustro virtual perdón que mi cabeza todavía está un poquito aturullada y no recuerdo bien pero si me preguntaba sobre esto y la posibilidad de que esto se diera esta confusión entre lo que observa el profesor en el aula sobre un alumno que ¿no? conductualmente podría ser un alumno de CDH o de altas capacidades bueno pues esto es una realidad que en muchas ocasiones se confunde en otras ¿no? está bien clara y en otras se pueden dar conjuntamente que es lo que se denomina la doble excepcionalidad que se den altas capacidades y también esta otra realidad es el trastorno del CDH ¿no? entonces bueno para desarrollar esto necesitaríamos bastante más tiempo yo le invito a que localice ese tuit que me preguntaban por ahí porque también bueno enlazaba algunas bueno algunos recursos y algunas ideas al respecto esto es un tema verdaderamente interesante muchas veces se confunden porque algunos de los comportamientos de los alumnos de alta capacidad esto no quiere decir que siempre sea así pero en algunos de los comportamientos que se da pues son alumnos que pueden estar poco conectados en el aula porque aquello que está diciendo el maestro no les está respondiendo a su motivación o a su interés y entonces desconectan están más inquietos el aburrimiento constante y frecuente y habitual que estos alumnos tienen en el aula porque simplemente tienen que estar ahí esperar a que los demás hagan lo que se espera que tienen que hacer y si alguna vez encuentran alguna respuesta diferente es en muchas ocasiones que hagan más trabajo después de haber terminado el que ya estaba establecido pero no se les adapta verdaderamente la respuesta educativa en función de lo que necesitan y su perfil pues en ocasiones nos pueden dar lugar a esto y luego al respecto de las preguntas de INMA al respecto de los modelos o de la investigación que comentaba al principio principalmente yo de lo que hablo es de lo que conozco más o en lo que me he enfocado es todo lo que tiene que ver con la visión educativa social de esta realidad de las altas capacidades que es de lo que estamos hablando lo mismo que ahora pues estamos centrando el discurso o lo que estamos hablando entre nosotros en la respuesta que se puede hacer en el aula y todo lo que tiene que ver con los alumnos en edad bueno más bien escolar antes Alejana también lo apuntaba pues claro estos alumnos no dejan de ser de alta capacidad cuando llegan a la universidad ni cuando luego son adultos son realidades y perspectivas muy importantes que también hay que abordar pero bueno pues en este caso lo tenemos que acotar por ahí creo que no sé si respondo a las preguntas sí sí Marta pero bueno yo te voy a hacer más preguntas por si luego te encuentras peor y ya no puedes contestar te las voy a hacer ahora tenemos te voy a hacer otras tres o sea que veo que tienes por ahí un papel que se ha escuchado así que tú toma nota tenemos aquí que que voy a hacer una excepción y voy a hacer una voy a pasar una pregunta de él y Quique después de hacer una broma que luego ya la verás dice desde los estudios oficiales aulas abiertas sin tope de edad el alumno está o el alumno está en el aula que le viene bien adelantar cursos entiendo que está preguntando si qué es lo que viene mejor ahora y luego tenemos a Merche que hace una pregunta Marta que yo creo que a lo mejor luego viendo el hashtag de las charlas educativas quizás se la podáis contestar por escrito porque pregunta si podemos aportar material o estudios sobre la frustración y negatividad en niños y adolescentes de altas capacidades y ver cómo podemos gestionar esas emociones y ya está ¿vale? hasta ahí Marta claro porque tú piensas que agrupándome varias preguntas voy a poder contestarte a todas las preguntas fácilmente claro creo que vas a resumir más ¿sabes? y de nuevo que no sirva de excusa pero por favor comprenderme que estoy completamente atascada ahora mismo y toda la semana he estado bueno pues muy pochita así que me lo pones francamente difícil el planteamiento de Kike no sé si decía este planteamiento de de abrir las aulas ¿no? que no fuera tan rígida la edad en lo que es lo que plantea Kike ¿no? bueno pues es que en las escuelas están contempladas en función de la edad y esto muchas veces que organizativamente facilita las cosas pues nos hace olvidar en muchas ocasiones que no todos los alumnos de la misma edad pues aprenden de manera similar o igual esto que entendemos bueno además los que ya me siguen desde hace más tiempo o los que me han visto escrito esta metáfora sobre el número de zapatos ¿no? pues no todos los alumnos de 7 años o de 6 o de los que sean pues calzan el mismo número de zapatos y no por eso nos empeñamos en decir que todos los niños de 6 años tienen que calzar el 26 porque es el estándar y bueno creo que además estamos todos aquí en un curso que atiende a la diversidad todos estamos de acuerdo en que la diversidad bueno pues debe de intentar ¿no? que seamos inclusivos la cuestión es que seamos capaces de acoger toda esta realidad diversa sin olvidarnos de los alumnos con alta capacidad que también están en nuestras aulas y entonces yo aquí y bueno luego le contestaré aquí que de manera pero sí una idea sería que fuéramos más abiertos y flexibles en el criterio de la edad sin lugar a dudas de hecho bueno una cosa un poco como ridícula ¿no? cuando en la participación o en las leyes educativas nos encontramos que se contempla esta medida de la aceleración pero luego se acotan los años que el alumno puede acelerar cosa que es que es no entender verdaderamente de lo que se trata es que hay alumnos que necesitan medio curso otros un curso entero y hay otros que necesitan avanzar mucho más por esto y esta idea también la recojo o bueno puedo relacionarla con esta idea importante que hay que entender que cuando hablamos de las altas capacidades estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de alumnos en este caso hablo alumnos o personas porque nos estamos centrando como os decía en estas edades y esto tiene unas implicaciones importantísimas cuando hablamos de las altas capacidades tenemos que bajar a la arena o cuando un profesor o un docente dice tengo un alumno de alta capacidad bueno pues eso dice iba a decir dice nada o dice poco de ese alumno en concreto y muchas veces le dice lo que él puede saber sobre las altas capacidades previamente y esta es una idea que bueno si luego ahora por no enrollármela mucho luego a ver si soy capaz de retomar pero creo que esto es muy importante dentro de las altas capacidades hay una gran diversidad y por tanto las diferencias entre los alumnos y sus necesidades porque sus características son muchas veces muy diferentes la primera o no digo porque sea la más importante pero una de ellas es en cuanto a la capacidad la capacidad no es del mismo grado dentro del grupo con el que estamos hablando y por tanto las medidas educativas que un alumno que se sitúa en el 1% o en el percentil 99 más cuando lo comparamos tres cursos por encima nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con las medidas educativas que necesita un alumno que tiene un percentil 98 cuando lo comparamos con su grupo de referencia no sé si me estoy explicando o estoy metiendo más conceptos te estás explicando Marta bueno y yo creo que la pregunta que era sobre estudios la dejamos para contestar por escrito ¿no? todos los que piden cosas igual luego podemos ir dándoles referencias pero si era sobre las emociones sin duda una de las referencias o bueno donde puede encontrar más estudios al respecto del desarrollo emocional y social de los alumnos con alta capacidad pues además bueno está de suerte porque está en castellano es uno de los últimos libros que se publicó sobre el desarrollo social y emocional y ahí tiene bueno pues una información valiosísima o sea que luego si no lo podemos poner por ahí ¿vale? vale perfecto pues lo ponemos con el hashtag de las charlas educativas para que quede voy a pasar a Alejandra directamente Alejandra antes de formularte la pregunta hay un par de cuestiones que han surgido por aquí tenemos a Juan que dice por ejemplo para mi hijo fue una liberación y ahora en la adolescencia le viene bien saberlo porque de por sí es una edad en la que no encaja y les hace entender que tampoco encaja con los de su edad por sus características eso nos está comentando Juan Julia dice soy orientadora y mamá de un niño con altas capacidades 11 años y un talento lógico-matemático pero presenta muchas conductas desafiantes que no favorecen el aula esta va para Alejandra pero a lo mejor luego Javier quiere decir algo al respecto también porque dice ¿me podríais dar herramientas para motivarlo en casa? porque no muestra interés por la escuela ni los estudios te la dejo ahí Alejandra sí te doy paso por si quieres comentar algo de estas preguntas antes de formularte yo una María Ingrid pues no sé la segunda del aula yo creo que mejor que la conteste Javier como profesor la que decía que al principio creo que has dicho Juan sobre bueno más que una pregunta era una afirmación ¿no? de cómo ayudó a su hijo y sobre todo en la adolescencia ahora pues saberse con esa diferencia pues le ayuda a comprenderse mejor y la última no me o sea no la he entendido bien creo que era como algo como sobre cómo motivar al niño en casa efectivamente como cómo motivarle porque en el colegio pues no se portaba muy bien no tenía buenas conductas bueno estoy hablando a grandes rasgos porque la he quitado ya de la pantalla y decía que cómo podíamos motivarle desde casa hacia el colegio un poco no sé si a ti te ha pasado en algún momento sí pues yo iba a decir estar en contacto con esa persona que lo ha preguntado por si por si consigue que alguien le responda para que me ayude a mí también porque porque bueno es algo es algo complicado yo bueno tengo aquí en casa la verdad que solo tengo cuatro hijos o bueno tengo cuatro hijos y con cada uno es de una manera con algunos pues funciona pues por ejemplo con el tercero que es el que el que más no sé acoplado diría yo en el cole pero es verdad que porque desde el principio ha conseguido un grupo muy fuerte de amistades de compañeros que bueno yo creo que la mitad también tienen altas capacidades yo estoy ahí con insistiendo a las madres que los evalúen y al colegio y bueno pues tiene ahí un grupito muy potente muy fuerte y están fenomenales entonces eso le motiva a ir el pequeño le tengo vamos absolutamente pues que todos los días le duele algo no le interesan absolutamente nada del colegio y yo pues lo que hago con él es que intento que lleve cosas al colegio de lo que le atrae le apasiona bueno lleva un tiempo con los Pokémon y tiene siete años pues ya sabe todos los Pokémon todas las evoluciones todos bueno tenemos libros de Pokémon muñequitos de Pokémon por la casa batallas y bueno pues eso pues le digo que lo lleve a clase que o sea las cosas que le apasionan a él fuera intentar que pues que vaya a clase la profe le deja que lleve algunas cosas que se las cuente a los compañeros si la pregunta era por cómo motivarle en las cosas del colegio yo todavía estoy en ello con ellos ¿vale? con mis hijos entonces no sé si ahí le puedo ayudar mucho porque bueno porque yo creo que lo que está regular por decirlo suavemente es pues el planteamiento del sistema educativo como tal bueno la mayoría se me ha cortado no sé si solo se me ha cortado a mí a ver si justo cuando estabas diciendo la mayoría los demás seguís escuchando no vale vale yo tampoco la escucho vale vale ahora ahora sí Alejandra Alejandra has vuelto y aprovecho que ha habido una interrupción porque la pregunta que te iba a hacer precisamente era por tu experiencia con el sistema educativo así que sigue ya directamente sigue vale vale pues esa pregunta es demasiado abierta Ingrid experiencia con el sistema educativo bueno lo primero decir que agradezco muchísimo como no podía ser de otra manera la puntualización de Marta sobre la flexibilización porque además antes cuando dije bueno en resumen un salto de curso y vi a apagar el micrófono pensé madre mía Marta va a decir pero como que un salto de curso bueno ya lo ha explicado ella fenomenal y bueno era por porque lo que todo lo que todo el mundo entiende ¿no? cuando cuando se habla de flexibilización yo creo que la la manera más común de hacerlo aquí es un salto de un curso entero pues a ver la experiencia del sistema educativo pues la verdad que podría contar muchas cosas con los cuatro y un poco de todo pero sí que es cierto que en general todas las las respuestas educativas que que han recibido mis hijos han sido un poco a ver demandadas por mí es decir son respuestas un poco reactivas ¿no? no son proactivas que es lo que yo intento y llevo años peleando y luchando porque bueno yo creo que esto estaremos todos de acuerdo lo ideal para mí y yo creo que para todo bueno y esto ya lo he hablado con Marta y claro ellos son los que proponen los que son expertos de verdad pues es una identificación proactiva hacer screening o identificarlos a los niños con altas capacidades y a los niños que tengan pues otro tipo de necesidad para cuanto antes pues poder tener una una respuesta pues adaptada a cada niño como decían un niño con alta capacidad o muchas veces a mí me han preguntado ¿pero qué CI tiene tu hijo? o sea que mi hijo no es un CI y es claro nunca lo digo entre otras cosas porque le podría decir bueno en qué evaluación de qué año o con qué pruebas le han pasado porque son todos diferentes o sea dentro de unos márgenes como decía Marta dentro de unos percentiles pero bueno la respuesta educativa yo creo que debería deberíamos los padres y los niños tenerla disponible no tener que reclamarla nosotros y sobre todo reclamarla cuando vemos porque normalmente reclamamos los padres reclamamos una respuesta educativa cuando vemos un problema cuando el niño se desajusta o cuando no entiende por qué no quiere ir al colegio o por qué se aburre o por qué no estudia o lo que decía antes Marta ¿no? que pues yo a veces comparo con otras con otras madres o lo que dicen los típicos corrillos del colegio afuera o de los institutos ah pues mi hijo ayer no sé cuántas horas estudiando y yo pienso madre mía si es que los míos hacen muy poco entre que no les gusta luego es cierto que tienen cierta facilidad pero eso también luego pues lo que decía Marta no tienen ese reto no se tienen que esforzar luego tampoco se equivocan mucho con lo cual no aprenden a convivir con el error con la frustración que conlleva el no conseguir las cosas a la primera el que te cueste entender algo y bueno pues son cosas que esas destrezas que decía ella ¿no? que no son tanto cognitivas sino que bueno pues que también te van formando como persona y son muy importantes y yo lo que decía pues al mío mayor es verdad que pues supongo que su tipo de perfil su personalidad pues hace que enseguida se desajuste y la primera flexibilización fue de primero de primaria a tercero es verdad que primero se hizo una flexibilización parcial él estaba en primero de primaria y salía en matemáticas y lengua a segundo de primaria y ya el curso siguiente pasó a tercero está aquí bueno estuve la verdad que acompañada por por Marta y muy bien aconsejada claro y pero bueno luego en tercero le duró un tiempo ese ajuste y luego pues durante los otros cursos de primaria se volvía a desajustar es verdad que se hizo un proyecto de enriquecimiento que salían varios niños dos horas a la semana con con un APT y con otro profesor y hacía muchos proyectos y eso o sea los dos días que tenía que salía esa hora de clase a él le daban le daban la vida porque el resto era se le hacía muy insoportable y y bueno así un poco luego en la ESO tuvo otro desajuste yo entiendo que la adolescencia también tuvo ahí mucho que ver y y bueno terminó fatal porque luego aparte pues eh había profesores muy buenos pero había profesores que bueno pues que necesitaban estar convencidos de sus altas capacidades a pesar de todas las evaluaciones de la flexibilización de todos los enriquecimientos pero bueno no lo tenían ellos muy claro no lo veían muy claro porque en algún examen no había sacado un 10 y bueno pues se negaban a hacerle eh cualquier adaptación o y bueno en cuarto de la ESO tuvo un profesor eh fantástico que él reconoció que no tenía ni idea que que tembló cuando le dijeron que iba a ser el tutor de de mi hijo mayor ¿no? además ya había oído historias sobre mí que iba por ahí por el colegio cada dos por tres y y él me reconoció mira no sé qué hacer nunca ha tenido un niño claro yo le decía no ha sido consciente de tener a ningún alumno en clase con altas capacidades porque y yo lo que insisto cada vez que voy al colegio es como están mis hijos pero hay hay más o sea tiene que haberlos es un cole de 1800 niños ¿cómo van a estar solo mis hijos? y bueno ya van ya van saliendo ya van saliendo pero pero bueno aquel tutor consiguió hacer con mi hijo pues cosas que otros no habían hecho simplemente porque se le sacaba de clase para enseñarle cosas como que no pasa nada porque se equivoque que que puede intervenir en clase aunque no tenga la respuesta perfecta eh y él no sabía no o sea no conocía las capacidades ni los modelos ni cómo se debe atender ni qué tipo de medidas son ordinarias extraordinarias eh pero sin embargo pues tenía muchísima empatía con esto muy bien y y bueno ese año que mi hijo empezó el colegio con principio de depresión y que luego eh aconsejada de nuevo por Marta pues conseguimos una una segunda flexibilización de cuarto de lazo o segundo de bachiller que luego además tenía la de BAU después y bueno fue complicado pero ahí tengo que decir también que el centro eh tanto la jefa de estudios como los profesores de un curso o de otro eh se lo hicieron todo muy fácil eh le ayudaron y y lo que decía antes eh también Marta de los compañeros intelectuales es que para mi hijo mayor por lo menos cada vez que que han hecho una flexibilización ha encontrado muy fácilmente eh esos compañeros intelectuales y y ahí hacía su su grupo ¿no? su su piñita y con los de su edad pues es verdad que que nunca nunca ha conectado y y mis hijos eh son sociables son además deportistas los cuatro están federados en en baloncesto juegan eh vamos entrenan cuatro días a la semana baloncesto partidos los sábados eh bueno pues son niños pues como como cualquier otro ¿no? con con su pues con su fortnite con sus consolas con sus pues con su juego porque son niños y tienen que jugar aunque tengan altas capacidades no tienen que estar todo el día eh estudiando ni ni mirando el el espacio ¿no? y bueno me voy yo yo es que me se me vienen tantas cosas que que podría decir y y retomo porque me he apuntado antes una cosa que me ha parecido muy importante que ha dicho Javier sobre los los programas transescolares privados que yo muchos vamos en varias ocasiones he tenido que pues para los dos mayores por ejemplo tuve que acudir a un programa de enriquecimiento eh privado porque en el cole fatal y fuera están fenomenal los programas eh extraescolares y y y muy bien para quien los quiera o sea para quien quiera hacer uso de ellos por decirlo de alguna manera pero pero yo creo que lo importante y por lo que las familias deberíamos pues luchar ¿no? no sé reivindicar estos niños necesitan atención en el aula porque es donde pasan muchísimo tiempo y y además pues a lo que todo el mundo tiene derecho todos los niños ¿no? no solo los que se puedan pagar eh pues un proyecto de enriquecimiento fenomenal está muy bien o los que hacen las asociaciones o están fenomenales pero como complemento yo creo que es muy importante eh porque yo además lo he visto en mis hijos cuando en el aula se hacen pequeñas cosas eh pequeños proyectos de enriquecimiento pero dentro del aula o bueno es verdad que la medida de la flexibilización ahora esta semana precisamente próxima mañana tengo una una tutoría eh y con la orientadora porque bueno pues van a flexibilizar al pequeño eh van a hacer y quieren hacer lo mismo que hicieron con con el mayor pues primero que vaya algunas asignaturas eh están en segundo de primaria pues algunas a tercero para ya el año que viene pasar directamente a a cuarto aún así eh se le están sacando a él con el otro con mi otro hijo el tercero y con tres niños más de primaria están haciendo un proyecto de enriquecimiento eh es que no sé me parece una pregunta genial pero a la vez muy difícil de contestar porque fíjate yo tengo cuatro niños eh o sea solo cuatro niños y y cada uno está teniendo un recorrido muy diferente por pues por el sistema educativo por infantil primaria eh y el instituto pues porque son niños diferentes con intereses diferentes con capacidades diferentes dentro de que los los cuatro están ya reconocidos oficialmente por la comunidad de Madrid como niños con altas capacidades y y bueno y cada vez que se ha ido identificando uno más la orientadora me decía y y vas a solicitar el PEA que es el programa de enriquecimiento que tiene la comunidad de Madrid y quiere flexibilización y que claro es lo que pues lo que te pueden ofrecer oficialmente ¿no? por decirlo de de alguna manera pero pero no todos necesitan lo mismo y yo tengo claro que pues el mayor y el pequeño son candidatos a flexibilización y sin embargo los dos de en medio por sus características por y también por su situación por el grupo de amigos que han hecho porque están muy bien eh acoplados con ese grupo que les permite pues bueno más o menos se van apañando con lo del cole con cosas de fuerza pero no les lleva a esa situación horrible la que entra en el mayor y el pequeño de no querer ir al colegio de me pongo malo cada dos por tres empiezan a somatizar con mareos con vómitos dolores de tripa dolores de cabeza entonces no sé bueno la respuesta educativa no sé Ingrid si yo creo que ahora me he hecho un poco un no Alejandro no 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 te has hecho no te has hecho ningún follón para nada están por aquí eh dice Rubén ¿cómo es posible que la experiencia educativa de una criatura con altas capacidades depende del docente que le toque en suerte? percibo que Alejandra se está mordiendo la lengua dice Rubén eh tal cual o sea es que es que bueno es que es eso Rubén yo puedo decir de hecho ahora los pequeños claro empiezan pues el curso que viene y yo digo por favor que le toque tal profesor o que le toque tal otro porque lo han tenido de los mayores y porque y porque la probabilidad de que reciba una mejor atención eh pues es infinita cuando le toca algún profesor con con el que hablas y hablas y se lo explicas y se lo dices y mira y yo me pongo a tu disposición eh lo que sea no 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 es que es que yo no puedo hacer nada diferente con tu hijo porque es que tengo 25 niños más en clase claro yo con toda la paciencia yo sé que tienes muchos alumnos en clase con muchas necesidades diferentes pero es que mi hijo también tiene unas necesidades diferentes además es que si no lo pasara mal bueno habría que atenderle igual pero es que además lo pasa mal o sea a mí ha habido profesores que me han llegado a negar el que no haga deberes por la tarde y yo decirle al profesor pero tú sabes que esto él lo tiene adquirido o sea esta competencia este conocimiento lo que sea sí sí lo sé y bueno de hecho sé que se aburre en clase y lo que le queda por aburrirse porque es que de aquí a todo el curso vamos a estar repitiendo y entonces bueno pues a ver intentas porque yo para mí yo creo que es muy importante tener buena relación con el colegio con los profesores pero bueno también llega un momento en el que a ver un niño no puede o sea su paso por el colegio por el instituto no puede ser así cuando ves sobre todo que hay otros profesores que haciendo muy poquito pues consiguen consiguen que se motive que se apasione que además comparta con sus compañeros y bueno pues que no hay nada no hay nada imposible y como decía Marta pues eso está muy estudiado hay muchas opciones y yo creo que al menos la experiencia que yo tengo con los profesores de mis hijos hay dos opciones una que no sepas y no quieras formarte no tengas voluntad intención por X motivo yo entiendo que el sistema está como está que la educación es complicada que los recursos son los que son pero bueno hay otros profesores que trabajan en el mismo sistema con los mismos recursos y bueno pues te dicen mira no tengo ni idea pero qué puedo hacer qué puedo leer qué podemos hacer y yo lo que pues lo que pueda mira pues he tenido que hacer cursos empecé con la fundación Avanza con con cursos online leyendo libros artículos blog y y terminé siendo el experto universitario de altas capacidades de la UNIR es verdad con Javier y Marta Taurón y yo porque me apasiona el seguir conociendo y pero claro porque unos padres tenemos que que llegar a esos límites de a ver a esos límites o sea a ver si me explico bien yo seguiré estudiando y tengo el libro para leer que no me da la vida pero no somos profesores ni ni somos orientadores ni somos psicólogos expertos en altas capacidades ni tenemos por qué serlo otra cosa es que a mí me apasione aprender y quiera encontrar el porqué de estas cosas o leer más sobre altas capacidades pero yo muchas madres cuando les digo oye no has pensado en evaluar a mamás en el cole oye tu hijo no crees que ah no 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 si hubieran notado algo ya me lo diría al centro o ya me lo diría al profesor claro yo pienso ojo que pena pero que equivocada está porque bueno pues porque a algunos simplemente no les interesa y otros pues por desconocimiento yo tampoco quiero pensar que que lo hagan conscientemente como como decía Marta ¿no? pero pero sí que es cierto que yo creo que es una necesidad muy olvidada y el mito de que van solo de que no necesitan nada de que nacen con el conocimiento y una enciclopedia en la cabeza bueno los míos han estado mucho tiempo haciendo de de profesores en clase y los profesores ay que bien ayuda a todos y luego vienen en casa jo mamá estoy harto y digo pues a ver está bien pero o no hará más cosas pero cuando cuando haga lo que todo luego hace más ya pero es que a ver el niño no es tonto cuando eso lo hace varias veces pues ya dice mira pues trabajo un poquito más lento porque claro tontos no son precisamente entonces pues lo hago más lento y luego me dedico a pintar el forro del libro que el año pasado cuando estuve quitando los forros de los libros del que estaba ahora en tercero de la ESO del segundo digo madre mía si tienes todos los forros pintados digo esto hijo en clase sí mamá digo bueno pues mira pues entretenía pintando los forros de los libros por lo menos no daba la lata pero Alejandra preguntaba Juan también creo que en relación con lo que estabas diciendo ahora mismo hasta qué punto pensáis que la no actuación con niños de altas capacidades es desconocimiento del profesorado exceso de burocracia que hay que realizar o los estereotipos que están bueno esos mitos que hay por ahí pues yo creo que una mezcla una mezcla de los tres no te sabría decir el porcentaje de cada una pero yo creo que una mezcla de los tres yo creo que hay demasiados papeleos demasiado o sea para los profesores mucha burocracia para poder acometer cualquier cosa yo he tenido la suerte como decía de encontrarme con algunos profesores que me decían mira si viene inspección que venga yo no puedo tener a tu hijo así y ya está ahí tiramos para adelante y lo que haga falta y bueno la última flexibilización igual el inspector a punto de echarla para atrás pero bueno los profesores y yo llamando por teléfono lo que haga falta claro cuando ves que pues que esas necesidades que deberían darse por sistema a estos niños porque porque es muy importante que se les atienda adecuadamente como al resto y no se les atiende pues claro una madre pues hace lo que lo que está en lo que está en su mano y luego los profesores pues pues como en todo o sea no voy a generalizar porque porque como en todas las profesiones hay gente con vocación hay gente sin vocación hay gente con más recursos personales y gente con menos pero yo creo que en general hay muchísimo desconocimiento y siguen todavía muy presentes muchos estereotipos muchos mitos esperamos ver pues eso genios ¿no? solo se ve claro si es un genio y bueno no somos conscientes de que esos son excepcionalidades dentro de la excepcionalidad ¿no? y que hace poco decía una amiga mía y entonces es muy importante de mitificar pero claro para eso hay que tener voluntad y hay que hay que tener intención de pues de ver esta de ver esta realidad yo no sé yo creo que debería haber porque decía Javier que él salió de la carrera y no tenía mucho conocimiento sobre altas capacidades pues que yo creo que que es una realidad y debería darse primero en las universidades yo el año pasado estuve dando clase en el máster de profesorado pero bueno soy profesora también en la universidad y y yo aproveché yo aproveché la asignatura que me tocó y yo hablaba de altas capacidades y y no o sea no tenía ni ni idea ni y muchos mitos y muchos estereotipos que también los tenemos los padres y a veces no no somos conscientes de lo que tenemos en casa pues porque también tenemos muy asimilados esos estereotipos y y esos mitos pues en cuanto al rendimiento que tienen que sacar todo 10 que todo se les da bien que no tienen problemas que que son como pues como hombrecitos en en miniatura no no sé yo creo que que es una mezcla de todo esto pues muchísimas gracias Alejandra bueno ya respondemos a Paqui que al principio hacía una pregunta de si que podía parecer ideal tener hijos de altas capacidades que es tan ideal como puede parecer bueno yo creo que ya durante el Space Paqui te hemos ido contestando a esta pregunta así que voy a pasar a Javier porque bueno mi intención era no pasarnos de las dos horas y las estoy viendo ahí a lo lejos ya las ya las diviso así que voy a voy a pasar a Javier que ya lo ha nombrado Marta lo ha nombrado Alejandra y tú Javier que tienes experiencias experiencia como decente en programas de enriquecimiento cuéntanos un poco más en qué consisten y cuál es tu experiencia claro sobre los programas de enriquecimiento bueno lo que en los programas de enriquecimiento lo primero que hacemos es en nuestro caso admitíamos a los alumnos siempre que viniesen con una identificación correcta es decir nosotros creemos mucho en la en la necesidad de confiar en el profesional de la psicología o de la psicopedagogía o en el orientador que que realiza bien el protocolo de identificación esto lo digo porque muchas veces nos hemos encontrado con alumnos que han venido con una identificación que no se ha realizado de manera correcta y y que bueno pues que al final eh meterlos en este tipo de programas podía producirles más daño que otra cosa ¿no? a veces también porque hay eh hablábamos antes de falsos mitos ¿no? por parte de muchas familias hay como una necesidad ¿no? de decir oye es que mi hijo tiene altas capacidades mi hijo es más esto que el tuyo mi hijo es más esto ocurre ¿no? y con el tema de la flexibilización lo hemos visto muchísimas veces ¿no? muchas familias que venían a la por nosotros y que están como muy asesinadas sin que el niño sacase de curso porque bueno pues eh parece ser que socialmente pues mola mucho ¿no? decir que tu hijo pues ha sacado un curso cuando a veces pues no es lo adecuado y esto ocurre esto ocurre como ocurre en muchas ocasiones ¿no? en los problemas de agradecimiento claro yo aquí hablo con mucho respeto porque hay muchísimo docente yo estoy viendo la lista de gente que nos está escuchando mucho profe que yo respeto muchísimo y que claro lo que yo voy a decir ahora sobre lo que hacemos en los problemas de agradecimiento pues obviamente no se puede hacer dentro de la área ¿no? eh lo que hacemos es elegir una serie de de materias que buscamos gestionar que altamente motivadoras para los alumnos ¿por qué? porque tened en cuenta que el alumno va a acudir eh al aula integrado en su grupo y luego lo que vamos a lo que se le va a proponer es poder asistir a uno de estos programas para recibir eh para trabajar con otras materias que a veces pues no son las curriculares ¿no? y puede ser desde pues yo que sé desde ajedrez hasta baile en mi caso pues hemos dado tecnología yo he trabajado mira yo he dado cursos de programación web hemos hecho programación en flash que es como como yo en este mundillo hemos hecho pues yo que sé pues la última experiencia fue trabajando con la tecnología con la nociencia con el programa que hicimos junto con la Universidad de Barcelona ¿no? lo que buscamos son materias que sean altamente altamente motivadoras y lo que buscamos es que sean también trabajar con dinámicas que no se basen para nada en la repetición de tal manera que continuamente estemos ofreciendo a los alumnos y alumnas un reto constante porque se tengan que esforzar ¿por qué? porque tú puedes proponer una una actividad que sea altamente desafiante para un alumno con otras capacidades y que en un principio pues le apasione ¿no? que es lo que pasa cuando cuando empieza a tener cierto grado de estrés o de maestría en la actividad que le estás proponiendo pues puede ocurrir que se desmotive ¿no? no quiera no quiera continuar porque ¿para qué se va a seguir esforzando? si ya lo lo controla lo controla lo controla muy bien ¿no? entonces lo que buscamos es continuamente estar haciendo un nivel de reto que sea el adecuado para que el alumno se encuentre se encuentre muy motivado ¿no? y luego como comentaba al principio ¿no? lo más importante o tal vez una de las cosas más importantes es conseguir crear un grupo donde el alumno se encuentre muy cómodo un sitio donde el alumno pues pueda pueda ir y sienta que está con un grupo de chavales y de chavalas con los que se encuentre a gusto con los que puede hablar con los que se puede mostrar como es y no va a ser rechazado por ello ¿no? en nuestro caso por ejemplo yo en mi experiencia nosotros trabajábamos los sábados por la mañana desde las 10 hasta las 2 de la tarde yo decía fíjate para un alumno de primaria o de la ESO decirle oye vas a ir a un cole un sábado por la mañana a 4 horas cuando ya está en un cole de lunes a viernes y muchas veces no se encuentra nada motivado a estar ahí pues puede ser percibido por el alumno como un castigo ¿no? y pasaba todo lo contrario ¿no? muchos padres me decían mira es que el premio que tiene para conseguir por decir unas cosas en casa es venir al programa a los sábados porque se encuentra realmente a gusto donde encuentre un sitio donde puede puede mostrarse tal y como es ¿no? y en cuanto a la materia pues ya os digo es que la materia puede cambiar al final la materia para ahora vale se te iba un poco se te iba un poco la voz Javier lo importante es que Javier se te va la voz se te está se te está venido la voz ¿lo notáis los demás o es cosa mía? pregunto siempre si se le va vale vale Javier se te va la voz a ver vuelvo a intentarlo perdón se te va se te va la voz Javier a ver un segundo un segundo voy a hacer a ver si ahora si ahora mejor si si pues decía que al final la materia casi que no es lo más importante o sea lo que se trata es de buscar pues eso un desafío constante donde el alumno se sienta muy muy motivado donde tenga mucha confianza para mostrarse tal y como es donde encuentre también docentes con los que se pueda expresar con total tranquilidad también es muy importante y y donde puedas trabajar en un entorno donde se encuentre muy seguro a partir de ahí pues casi que los programas estos pues suelen y solos no y lo insisto lo digo esto con muchísimo respeto porque o sea yo el otro día que estábamos hablando en un grupo privado Marta, Alejandra y yo decía es que yo a mí lo que me gustaría es que esto se pudiera hacer en la hora de un área pero a veces cuando es posible o sea yo estaba pensando a Alejandra y estaba diciendo muy envidia porque ojalá la experiencia de todas las familias fuera parecida a la que ha tenido Alejandra que tuvo la suerte de encontrarse con Marta y con Javier que ha estado muy bien asesorada que que ha encontrado a docentes oye pues que que le han acompañado en este camino pero esto desafortunadamente no es lo que suele ocurrir y a veces las familias llegan muy desesperadas o sea yo he tenido muchas familias donde los padres se me han puesto a llorar al principio cuando me estaban contando la experiencia con sus hijos y es muy duro es muy duro tener un hijo y ver que que no es feliz que no está recibiendo la atención que necesita que el niño no se está desarrollando como se tiene que desarrollar que no tiene amigos que que no está recibiendo es los estímulos que que él requiere para para poder desarrollarse como como merece ¿no? y y estos programas yo os digo yo creo que no tienen no tienen mucha magia básicamente pues encontrar ese sitio seguro donde se pueda desarrollar ofrecerle es un nivel de reto que sea constante y y dar mucha confianza y sobre todo pues entender que que cuando estás trabajando con uno con altas capacidades disculpad al igual que casi con cualquier alumno que requiera una atención especial esto es una carrera de fondo ¿eh? y por lo tanto pues van a ocurrir cosas va a haber situaciones que que a veces te van a escapar un poquito de control confiar mucho en los profesionales encontrar un buen grupo de profesionales con los cuales puedas hablar el otro día yo leía por ejemplo a una compañera de Clostro Virtual aquí en Twitter no la había nombrado porque no sé si le gustaría que la nombre ¿no? pero comentaba pues que tenía un hijo con altas capacidades y que en el centro no le estaban haciendo mucho caso ¿no? yo le decía mira es que es una carrera de fondo que tienes que hacer súper presente en el centro y tienes que ser muy pesada y tienes que conseguir reunirte y tienes que conseguir que entiendan cuáles son las necesidades de tu hijo y entender también que oye entender también al docente que te dice pues efectivamente que es que tiene otras 24 criaturas dentro del aula y que oye pues eso puede centrar solamente en tu hijo ¿no? ir dando pasos poco a poco para que cada vez se encuentre más cómodo y que tú veas pues oye pues que el niño pues cada vez va al cole pues más tranquilo más contento ¿no? porque claro es que esto es educación aquí no hay recetas mágicas aquí no no vamos a conseguir cambiar nuestra acción de un día para otro esto no no ocurre no ocurre aquí y creo que no ocurre prácticamente en ninguna otra profesión ¿no? entonces pues es lo que os decía es una carrera de fondo hay que confiar mucho mucho en el profesional hay que conseguir una coordinación entre el centro y la familia que sea exquisita para poder tener un seguimiento de lo que va haciendo el niño y que tanto el docente como la familia estén muy muy bien informadas de cómo se está trabajando con el niño qué es lo que se está haciendo qué es lo que ha ido bien qué es lo que ha fallado en dónde podemos mejorar y a partir de ahí pues oye ir trabajando día a día ¿no? preguntabas antes y te decías oye ¿qué ha dicho alguien? no entonces no es la panacea de un niño con altas capacidades yo tengo dos hijas y puedo asegurar que yo me siento afortunado porque mis hijas no tienen altas capacidades porque ojo pues yo que sé casi que es mejor que estén en un percentil alto bueno pues que les cueste a lo mejor un poquito de menos esfuerzo que al resto pues estudiar y sacar buenas notas y ser felices pero que no requieran de una atención tan especializada como la que requieren sus otras capacidades porque a veces es que agota a las familias hay familias que acaban reventadas con esto y es una pena es una pena no sé si estoy respondiendo a Ingrid o si me está yendo la olla no Javier no se te está yendo la olla estás respondiendo perfectamente y contando tu experiencia y yo creo que además es como un testimonio muy realista a mí me ha encantado tenemos a Susana que preguntaba ¿sois partidarios de las aulas de enriquecimiento curricular en los centros educativos en horario escolar? yo particularmente siempre que sea posible sí creo que creo que puede proporcionar una mejora importante para los alumnos lo importante es que el alumno pueda estar integrado solo puede manejar mucho a todos a partir de aquí si el centro es capaz de dar una atención de este tipo yo creo que puede ser algo muy positivo no sé lo que pensaba Marta va a comenzar a Alejandra ahora les pasamos a ellas fijaros son las 9 menos 20 muchísimas gracias Javier hay bastantes preguntas ya os aviso que voy a ir haciendo algunas porque claro no vamos a estar aquí tres horas entonces Marta te voy a dar paso pero directamente aunque sé que tienes muchas cosas que comentar te voy a lanzar dos preguntas ya de las que están por aquí ¿vale Marta? para que las apuntes y las añadas a lo que ibas a comentar ahora porque Raquel preguntaba que claro que si no existen comportamientos disruptivos en la escuela es más difícil identificar ¿no? podemos conseguir una identificación dice Raquel cercana a la realidad social y otra pregunta Marta que sé que como sé que estás tomando nota creo ¿vale? profe que se llama así dice es habitual que se diga que infantil no se puede diagnosticar altas capacidades y es difícil encontrar material práctico sobre cómo abordar estos casos bueno alguna recomendación si quieres mencionar algo sobre este primer comentario luego recomendaciones ya sabéis que os las pasaremos por escrito Marta da hoy paso madre mía o sea es que tengo tantas cosas que quiero comentar sobre todo lo que se ha dicho que a ver cómo lo hago de manera coherente y respondiendo también a las dos preguntas que me has hecho quizá igual empiezo por ahí bueno no sé si empezar por ahí es que es complicado todo esto porque después de la intervención de Alejandra y de Javier que han sido bueno han sido las dos verdaderamente interesantes pues tengo muchas cosas que comentar o que querría aportar a ver si soy capaz de hacerlo de una manera como decía sencilla y sin enrollarme mucho aquí pensaban varias cosas y es que hay que entender que los alumnos con alta capacidad son básicamente alumnos que tienen una capacidad potencial cuando la detectamos en edades tempranas y que para que esa capacidad potencial para rendir o esa capacidad potencial que tienen se desarrolle o de alguna manera logremos que desarrollen en ese potencial y bueno finalmente en una etapa final pudiera tener o lo que se llama socialmente talento que antes también lo preguntaba alguien es el talento básicamente es esa capacidad potencial que detectamos en los alumnos sistemáticamente desarrollada la capacidad o los alumnos de alta capacidad no se desarrollan solos o es decir nuestra atención nuestro apoyo la labor de todos los agentes que intervienen en la realidad de un alumno con alta capacidad es necesaria imprescindible diría la labor del docente es imprescindible la labor de la familia también de los compañeros que tiene alrededor de lo que tenemos en el entorno básicamente por reordenar un poco las ideas tendríamos que entender para que el alumno esté bien acompañado o acogido el primer entorno digamos fundamental es la familia es fundamental para el desarrollo del potencial de sus hijos fijaros la experiencia de Alejandra bueno no deja lugar a dudas antes decía Javier bueno pues Alejandra también probablemente ella puede contarlo pero bueno ha llorado también muchas veces lo que no puede ser es que esto sea un drama para las familias y para los niños y la realidad es que lo es y esto tiene que dejar de ser un drama tiene que dejar de ser un sufrimiento tan constante y de manera tan elevada no solo en las etapas de los alumnos cuando son pequeños sino bueno pues también cuando son adultos ¿qué pasa con esos niños que no son detectados a tiempo ni atendidos ni comprendidos ¿no? o esos adultos que llegan a la etapa adulta descubriendo que tienen alta capacidad y no han sido ¿no? pues atendidos previamente todas esas son realidades ¿no? que bueno al final lo que quería era intentar que se entendiera que la idea es que el talento ¿no? lo que decía al final puede cristalizar en edades distintas pero es que es muy importante que se den las condiciones para que favorezcamos el desarrollo y el crecimiento armónico en edades lo más tempranamente posibles ¿no? y que seamos capaces y agentes activos en la transformación de ese potencial en competencia ¿no? tienen que dejar de ser los decían Javier al principio y esto es una expresión que hemos dicho muchas veces los eternos olvidados del sistema ¿no? sé que hay muchas realidades diversas que el aula no es fácil que no es fácil pero que podemos hacerlo mejor sin lugar a dudas y creo que bueno un pequeñito granito de arena es de space todos los que los están escuchando es porque quieren aprender un poquito porque quieren hacer algo porque quieren atender mejor algún alumno porque bueno pues tienen una inquietud y un interés ¿no? entonces es necesario que bueno intentamos que el entorno escolar digamos familiar y el hogar es bueno pues un digamos apoyo importante en el desarrollo y en la atención de los alumnos más capaces pero el otro entorno digamos de estabilidad y de apoyo fundamental para estos alumnos es la escuela los profesores las aulas de enriquecimiento que puede haber las respuestas educativas que hagamos específicas para ellos el papel del docente en las aulas tiene que ser activo tiene que dejar de ser un espectador o un bueno no todos son así pero entendedme que a veces cuando se habla bueno se tiende a generalizar y no quiero ofender a nadie ni mucho menos a los que me están escuchando que insisto bueno pues ya me parece que es gente que ya tiene un interés grande por esto pero el papel del docente ha cambiado y debe cambiar radicalmente porque no debe esperar a que me digan desde el departamento de orientación en el mejor de los casos o que me venga un padre y me diga que tengo un niño de alta capacidad en el aula entre otras cosas bueno eso nos diría más bien poco como os decía habría que bajar a describir bien ese perfil o que significa esto pero el profesor es un constructor de un entorno estimulante para que ese alumno se desarrolle y por tanto la función del docente es fundamental imprescindible y desde el principio por eso antes Alejandra hablaba de una cosa muy importante y esta respuesta tiene que dejar de ser reactiva cuando tengo un problema reacciono cuando el alumno me da una problemática en el aula reacciono cuando el orientador me viene a decir que tengo un alumno cuando un padre me pone unas exigencias o me dice no es que el docente tiene que tener un papel activo en la detección del potencial de sus alumnos en el aula y aunque no puedo desarrollar esto muchísimo pero si voy a hilarlo con una pregunta que me has hecho muy interesante y que me inquieta profundamente es que esta identificación esta detección tiene que ser proactiva claro que ocurre que para poder saber que observar en el aula o que detectar tenemos que saber como y como es un alumno con alta capacidad y entonces tendremos que deconstruir probablemente esta idea preconcebida estereotipada y mitificada o probablemente con poca noción ni poca formación como hablaba Javier la realidad es que los docentes no tienen formaciones específicas y cuando se han querido formar pues también hay un hilo por ahí mío de hace un tiempo ya lo rescataré cuando han querido formarse y aprender un poco sobre esto pues tampoco lo han tenido muy fácil porque muchas de las cosas que están disponibles para que aprendan pues ni están muy actualizadas ni son conceptualmente muy correctas ni les dan las herramientas y los recursos que necesitan y por tanto todavía lo hacemos más difícil bueno creo que hay algunos recursos y algunas cosas que tienen a disposición y estar en Twitter y estar en este space ya nos puede hacer esto un poquito más fácil pero claro el papel del docente es fundamental y entonces claro para poder hacer esto tiene que tener una serie de criterios o de información sobre qué tengo que observar cómo es un alumno de alta capacidad qué cosas tengo que observar en mi aula yo diría y ya yendo a contestar una de las preguntas que te hacían en infantil quizá te la tengo que preguntar que me la recuerdes del todo pero me parece que más o menos la recuerdo yo animaría o diría a los que nos están escuchando a los docentes que nos escuchen es que tienes o has tenido o tendrás alumnos de alta capacidad en tu aula aunque se te hayan pasado por delante o aunque no lo pensaste nunca o aunque nunca te dijeran que esto existía es que de uno a tres alumnos aproximadamente podemos encontrarnos de uno a tres alumnos con este perfil en el aula con un perfil diferente entre ellos pero es una realidad que existe aunque no la detectemos o aunque no sea tan evidente y la otra cosa es que no solo que las tienes es que te necesitan y necesitan que tengas un papel importante porque es fundamental que bueno pues que la respuesta del docente como decía Alejandra no podemos dejar la respuesta de estos alumnos a la suerte y la gran mayoría de las familias cruzan los dedos al inicio del curso y a ver si tenemos suerte a ver que tutor me toca esto no puede ser no puede seguir pasando y entonces al respecto a la pregunta sobre la etapa infantil me parece que te hacían y si no hay voy a oilar las dos preguntas si no hay comportamientos disruptivos ¿cómo identificamos esto? bueno pues hay toda una serie de características hay cosas que se pueden leer hay incluso instrumentos que nos pueden facilitar un poco esta tarea de la detección es cierto que en España tenemos pocas o pocos instrumentos para esta fase previa para ayudar al docente a que detecte o que pueda estas cosas que observa pueda de alguna manera valorarlas o estas observaciones poderlas bueno eso valorar de algún modo y ver si eso que está observando en el aula esos comportamientos del alumno esas preguntas esas inquietudes esas cosas que observa pueden deberse a que pudiera haber ahí un perfil de altas capacidades y entonces bueno pues seguir los procesos siguientes entonces aquí es muy importante que también cambiemos esta cultura de el docente tiene este miedo a decir bueno a mí hasta que no me digan que tengo un niño o hasta que no me den un diagnóstico bueno esto es que probablemente me voy a meter aquí en un Belén importante así que me voy a retirar un poco luego si sale pues lo hablamos pero es importante entender o diferenciar entre lo que es la detección es decir observo conductas y creo que pudieran ser sobre esto a ponerle una etiqueta a un alumno o determinar o tener un dictamen que eso no es cometido del docente pero si el docente tiene un papel previo importantísimo en la manera de la vamos de la identificación proactiva fundamental y después posterior para dar esta respuesta entonces para la pregunta de cómo podemos observar pues conociendo bien cómo es el perfil de un alumno de altas capacidades qué cosas puede observar cómo se comportan de manera luego hay obviamente como hablábamos grandes diferencias entre ellos pero claro si no conozco nada sobre las altas capacidades es difícil que yo detecte nada en mi aula más bien bueno pues probablemente me pasarán por delante muchos porque estoy esperando a tener un Einstein en clase y de esos pues no vas a tener muy probablemente y luego al rar pregunta de infantil bueno y el tema de la edad temprana y la precocidad que es un tema bueno pues también bastante interesante que a mí bueno y sin querer meterme en muchos berenjenales o abrir muchos melones es que es importantísimo la detección temprana desde luego en edades en la etapa de infantil claro que se pueden detectar cosas muchas cosas hay niños que logran hitos evolutivos y un desarrollo mucho antes que el resto y esto de decir que hay que esperar a no sé qué edad para determinar o que cristalice su capacidad pues no sé dónde lo han leído porque bueno tiene poca apoyatura en edades tempranas claro que tenemos que observar cosas eso quiere decir que vamos a determinar que ese niño va a lograr no podemos saberlo pero sí y desde luego la investigación en otros campos que no son el académico que bueno probablemente se ven de manera más fácil los músicos los artistas los científicos en campos del mundo por ejemplo del deporte sí se observa que estos alumnos se introducen en sus campos en edades tempranas hacía no mucho hice un tuit también sobre el tema de la precocidad bueno ya lo que iba como se trata de aquí bueno el papel de la familia es muy importante ¿no? los padres tienen aquí un papel crítico la idea es que claro que se pueden observar muchas cosas y claro que los docentes ahí pueden observar y para facilitar esto y entendiendo que además de no que no hay formación hay muy pocos instrumentos herramientas en este país para ayudar a los docentes y a las familias a poder bueno chequear un poco esas intuiciones o inquietudes que pueden tener pues bueno si me dejas meter esta cuña publicitaria Ingrid pues pero no creo que viene al caso y que es importante y porque además veo que es que me parecía que era una aportación necesaria necesitamos instrumentos para que los docentes y los padres puedan hacer esta labor de identificación o esta detección digamos activa o proactiva teniendo en cuenta que estamos hablando de que bueno y voy a hablar otra vez de un dato así generalizando sin tener los datos aquí delante pero podemos así en grosso modo hablar de que entre el 95 o 98% de los alumnos que podrían tener altas capacidades están sin identificar en nuestras escuelas esto es un drama grande no digo que uno del único motivo sea que los docentes no saben detectar en las aulas pero si es uno también importante y que no tienen herramientas para observar o bueno para valorar lo que observan y que puedan luego hacer los siguientes pasos entonces si a alguien le interesa esto y al respecto de las preguntas que hacían por ahí bueno pues que localicen el estudio o la validación que estoy haciendo ahora de estas escalas precisamente son escalas de detección es decir instrumentos que nos ayudan a hacer esta fase previa de ver qué observo en el aula y ver si estas intuiciones pueden asemejarse o cumplirse en el alumno o con alumnos que tienen alta capacidad y ayudarme en esta labor para luego poder hacer todo el proceso de evaluación que tendríamos que hacer pero si yo ya observo algunas cosas bueno entonces por terminar que no quiero enrollarme mucho más bueno pues que busquen ahí la información creo que sería muy interesante bueno más que interesante si los docentes ahora en esta fase de validación es decir necesitamos comprobar que esta herramienta en España puede funcionar y se comporte necesito que los docentes pues participen contesten esas preguntas es anónimo no les lleva mucho tiempo pero necesitamos que participen y me está costando bastante que participen en el campo vamos en la etapa infantil la escala pues me faltan bastante todavía respuestas y la otra pues tampoco tengo una muestra todo lo grande que me gustaría así que bueno lanzo aquí o dejo aquí si me lo permite sin perdonar que aproveche esto pero me parece que venía al hilo es que esto es importante tiene que haber herramientas que puedan utilizar y que facilite la labor o las inquietudes o las dudas de los padres y sobre todo de los docentes yo creo que a los docentes hay que darles recursos hemos hecho algunas cosas que facilitan un poco su tarea desde luego hace falta formación como decía Javier y Alejandra pero bueno esto es por ahí creo que bueno creo que no quiero extenderme mucho más probablemente me dejo cosas no sé si respondo a las inquietudes o no tú me dices sin gris yo creo que sí Marta y bueno yo te invito a que vuelvas a poner ahora o cuando terminemos en tu perfil por favor el enlace para 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 la validación que estabas comentando es que se está acoplando Marta se está acoplando tu micro vale eso que nos vuelvas a dejar el enlace por favor o lo pones con el hashtag de las charlas educativas o directamente en tu perfil para los profes del clastro virtual que no hayan participado aún porque yo creo que lo que estás comentando es muy interesante aparte de que los de que los docentes puedan necesitar más o menos formación se les dé o no se les dé poner recursos a su alcance que puedan ayudarnos a entender mejor o a detectar bueno pues yo creo que será muy bienvenido y para eso como dices hay que validarlo bueno yo vamos a ir cerrando el space que da una última intervención de cada uno de los compañeros que nos acompaña aquí hoy hay unas preguntas voy a lanzar seis preguntas al aire Marta Javier y Alejandra simplemente para que en vuestra última intervención si queréis responder alguna de ellas vale son preguntas más genéricas si queréis responder alguna de ellas no a todas me refiero pero alguna os la guardáis directamente y la respondéis y si no pues luego con el hashtag de las charlas educativas las meteremos de acuerdo sé que estáis metiendo muchísimos comentarios puede que se me haya pasado alguna pregunta pero ya veis que vamos ya vamos a hacer ya las dos horas entonces yo creo que vamos a ir haciéndolo de esta manera de acuerdo hay una pregunta de Julio de Julio C. Pola que dice pienso en alumnos con altas capacidades en un aula normal y supongo que habrá que hacer primero que se integre bueno lo decía Javier es una pregunta que hizo al principio de todo y que luego que no se aburra pero que guión seguir donde está el límite como evaluamos sus progresos creo que Quique a lo mejor te responde Quique Julio vale dejo por ahí la pregunta de Julio Feme hace una pregunta que bueno se nos escapa un poco pero por lo menos también la vamos a poner como reivindicación y yo creo que será un tema que también tengamos que tratar en un tercer space sobre altas capacidades dice nos podéis decir algo de adultos con altas capacidades no identificados y las implicaciones emocionales y mentales que implica no haber sido nunca identificados lanzamos esta pregunta de Feme por ahí Julio otra vez Julio pero no es más que una pregunta es una reivindicación también a ver a qué esperan para que hagan un mismo protocolo en toda España para detectar altas capacidades por qué es tan distinto en unos sitios y en otros en este sentido teníamos a Francisco Domínguez que decía en la educación se están atendiendo bien las altas capacidades en España ¿es algo a dejar a las autonomías como parece que es ahora? ¿hay alguna autonomía que destaque para bien? ¿se puede mejorar la situación de alguna forma? ¿vale? como veis es que preguntas había para estar aquí teníamos a Merche que preguntaba muy interesante también ¿es más complicado detectar a las niñas con altas capacidades? muchas veces la respuesta es yo no lo veo vamos a esperar porque los profesores bueno habla de los profesores no sé si sería no tienen en cuenta que tienden a camuflarse pero igualmente necesitan ayuda bueno no sé si será ahora lo diréis a lo mejor no es solo cuestión de los profesores que estábamos hablando y luego tenemos por aquí a Inés que preguntaba ¿estáis a favor de los centros específicos de altas capacidades? en fin es que claro es que si lanzo estas preguntas de una en una no no puede ser porque vamos a estar entonces me tenéis que disculpar pero como ya llevamos dos horas yo creo que las lanzamos así los demás que estéis con el hashtag de las charlas educativas podéis ir debatiendo también por ahí yo sé que Marta Javier y Alejandra se van a pasar por ahí y van a ver todos los comentarios estoy segura así que vamos a ir cerrando le voy a dar paso en primer lugar a Alejandra para que haga una última intervención vamos a deciros una intervención corta pero bueno yo te iba a lanzar aparte de que puedas responder a cualquier pregunta que puedas hacer algún tipo de conclusión final que quieras si quieres dejar algún consejo o recomendación si alguien que esté escuchando tiene sospecha de que algún hijo o hija suyo pueda tener altas capacidades y alguna recomendación para el trato pues de familias con niños con altas capacidades con el centro educativo Alejandra bueno pues no sé voy a cerrar esto bueno agradeciendo primero la oportunidad de hablar sobre altas capacidades que bueno me parece muy importante que que se que se visibilice ¿no? esta realidad y algún consejo o recomendación pues con una sospecha como hemos dicho como han dicho Marte y Javier también me parece muy importante que que los padres que somos los bueno pues los primeros que quizá notemos algo pues que sin ningún drama y y bueno pues con premura ¿no? pues hacer esa esa evaluación y y yo animo a a todas las las familias también a los profesores que pues eso a desdramatizar un poco la situación que no pasa nada que ni ser mejor ni peor persona ni ni más complicaciones ni menos pues bueno pues una situación diferente que que cuanto antes sepamos eh si si tiene altas capacidades o no pues antes podremos eh buscar soluciones buscar recursos eh contactar con expertos asociaciones eh lo que sea y luego en cuanto a la relación con con el centro pues a ver yo son consejos son recomendaciones de de lo que yo he hecho y y me ha funcionado mejor o peor también es cierto que conozco a a familias eh pues que lo han pasado muy mal que han tenido que que ya llevan varios centros educativos eh incluso bueno pues algunos con inspección con con denuncias bueno es es una pena que esto eh tenga que ser así pero bueno pues también hay que entender que las familias a veces pues no aguantamos más ¿no? como decía Marta antes o pues yo es verdad que que me ha tocado llorar muchas veces eh y y bueno pues es es muy triste pero yo lo que recomiendo es si tiene sospechas eh asegurárselo primero solicitar al centro de evaluación quien pueda si no le hacen caso porque también es cierto que los orientadores están muy saturados eh y aparte de de que no tienen horas suficientes pues como decíamos esta realidad pues es la que se deja para el final de la evaluación y para el final supone a veces esperar tres o cuatro años para que puedan evaluar a a tu hijo entonces eh como decía Javier que estoy totalmente de acuerdo con él esto es una carrera de fondo y tal y como está la situación ahora mismo eh y es que las respuestas son reactivas que bueno pues en general se sabe se sabe poco hay mucho estereotipo entonces eh yo como decía Javier pues las familias tenemos que ser muy pesadas yo siempre digo que soy una madre cansina eh y quizás por ser tan cansina pues quiero creer que a veces se han conseguido eh las cosas en el centro de mis hijos ¿no? porque he intentado siempre pues por supuesto de buenas formas e intentando estar bien asesorada eh y proponer cosas y yo siempre les he dicho a los profesores prefiero que probéis cosas y que no funcionen a que no se haga nada con mis hijos sobre todo cuando veis que están mal que no están bien que en el aula que no quieren venir al colegio que se aburren que bueno pues lo que lo que ya hemos estado comentando en todo este este espacio y no sé la verdad que que agradecer de nuevo la oportunidad eh de hablar de este tema seguiré aquí sobre todo con bueno con Marta con Y y con con Javier hablando horas porque hay mucho hay mucho que hablar pero bueno bueno sí bueno agradecer a a todos el el habernos escuchado y y bueno a los que tengan sospechas tanto familias como profesores que se lancen con la con la identificación y con la atención y como decía y no hay recetas mágicas cada niño es diferente y yo creo que lo mejor es intentar conocer al niño tanto como familias como profesores pues como es el niño y que se puede hacer para que para que se desarrolle lo mejor posible muchísimas gracias Alejandra la verdad es que ha sido un auténtico placer contar contigo hoy y poder escuchar tu experiencia y es que me da la sensación de que cualquiera de vosotros tres necesitaría un space por separado bueno o juntos hacéis muy bien grupo muy buen grupo o sea que no sé quizá también pues uno que durara seis horas sería la otra opción ¿no? vamos a tener que empezar los spaces a las cuatro de la tarde de domingo ahí compitiendo con las películas de Antena 3 y hacer un space de... Marta yo tenemos mucho carrete el pobre Javier ha sido más más competido y hasta ha ido sintetizar yo es que me voy por las ramas enseguida pero bueno muchísimas gracias a ti Ingrid por invitarme no nada de verdad que no os habéis ido por las ramas ninguno de los tres yo creo que ha sido perfecto muchísimas gracias Alejandra de corazón por favor buscarla en Twitter no dejéis de buscarla y Alejandra estoy segura de que ahora se va a ir bueno ahora o mañana no lo sé al hashtag de las charlas educativas y que cualquier duda que quede pendiente la va a resolver muchísimas gracias Alejandra Sí Ingrid solo decir una última cosa que me acabo de acordar igual tengo aquí el papel y voy apuntando igual no es de este tanto de este espacio pero una de las preguntas que han dicho ahora al final sobre los adultos con altas capacidades no identificados bueno para quien quiera meterse un poco más en este tema le recomiendo el blog del incansable aspersor que tiene mucho sobre altas capacidades y sobre adultos y iniciativas muy buenas que creo que son muy interesantes también pues Alejandra si puedes metelo ahora mete un tuit o algo por si a alguien se le escapa o ponlo con el hashtag de las charlas educativas yo te lo había escuchado más veces lo del incansable aspersor pero bueno de todas maneras dejadlo por ahí escrito para que la gente pueda recogerlo muchísimas gracias Alejandra de acuerdo muchas gracias Javier te toca vamos a ir terminando muchísimas gracias de verdad es un placer estar hablando contigo aquí hoy y bueno no sé si podrías darnos además si quieres contestar algunas de las preguntas que se haya lanzado ¿qué consejo darías a esos docentes que bueno que vayan a estar en el aula con alumnos de altas capacidades Marta que son todos ya lo sabemos Marta Alejandra pero ¿qué consejos podrías darle desde tu experiencia Javier para ir cerrando? vale a ver yo en primer lugar agradecer que hayáis contado conmigo hoy en esta charla ha sido un placer lo sigo diciendo veo el listado de gente que no está escuchando gente a la que yo conozco y que respeto muchísimo y que y bueno espero que esta charla pues haya haya ayudado un poquito ¿no? ha habido una pregunta que me ha parecido muy interesante y además yo tenía mis notas que hoy lo quería comentar y me viene muy bien ¿no? preguntaban por el tema de las niñas y altas capacidades mira yo en mi experiencia la proporción niño-niña cuando empiezan los programas de enriquecimiento y son pequeñitos pues lo escogemos prácticamente cuando terminan infantil es de aproximadamente 50% pero por la razón que sea entiendo que es porque el sistema está así montado y esto es así conforme van pasando los años esa proporción va cambiando haciendo que las niñas vayan desapareciendo no me preguntéis por qué pero yo 25 años lo he visto de manera sistemática ¿vale? y perdemos estamos perdiendo muchísimo talento femenino al que por la razón que sea pues no estamos atendiendo de manera correcta y no sabemos y no estamos respondiendo tal vez sea sea un buen tema tratar en un tercer space como decía Singlis pero bueno no quería dejar de nombrarlo porque a mí como docente me duele me duele ver que esto que esto ocurre y es algo como os digo sistemático a ver con respecto a cómo tratar a estos alumnos yo no lo he comentado antes yo siempre cuando trabajo con estos alumnos en el aula yo siempre lo primero que hago es dedicar 10 minutos que claro es un lujo en el aula no hay algo que hacerlo pero yo siempre dedico 10 minutos a que me cuenten cómo les ha ido la semana a que bueno pues a que la grupo y a que se hablan un poco y contar pues cómo ha sido su día a día y ver pequeños logros que han ido logrando y que de los cuales ser orgullosos o que me cuenten qué les preocupa para que en grupo lo podamos dar e intentar pues llegar a una solución porque a veces la inteligencia del grupo pues ayuda a mejorar ese tipo de situaciones confiar mucho en los profesionales como decía hablar mucho con el alumno entender muy bien cómo es el individualmente intentar responder de la mejor manera posible y como familias pues como he dicho antes pues sobre todo pues hacerse muy presentes y confiar mucho en los profesionales que a día de hoy pues sabemos cómo están las aulas los docentes están hiper saturados hiper saturados pues ya sabéis que en este país nos encanta cambiar de ley general de educación cada cuatro años estamos en el medio de una de ellas esto provoca un montón de dificultades para trabajar dentro del aula ¿no? y yo sí que creo que cuando eres un buen docente quieres ofrecer quieres ofrecer lo mejor a todos tus alumnos ¿vale? y lo que pasa es que desgraciadamente muchas veces pues te resulta imposible mira yo mis dos mejores amigos son profes de la pública y por la tarde estaba hablando con ellos antes de la charla y estaban currando eso que dicen tanto de los profes que es que no tal pues estos están currando ¿vale? y creo que es un trabajo invisible que no se ve y que no se agradece ¿no? entonces desde aquí pues mi agradecimiento a todos los docentes agradecimiento por la parte de esta charla y oye pues que aquí me tenéis por Twitter para lo que haga falta ¿vale? y nada pues que muchísimas gracias muchísimas gracias Javier y sí efectivamente os puedo asegurar que Javier está ahí para lo que os haga falta porque así lo está demostrando desde luego ayudándome muchísimo a mí con esas preguntas por ejemplo que os podéis encontrar en el curso ahí está Javier siempre detrás de ellas da igual que sea a la una de la mañana también tenemos por ahí a David estaba Inés que está con José en fin bueno no voy a entrar ahora en eso pero bueno ahora ya ha entrado y Quique y Rocío y Elisa y Elvira etcétera etcétera pero bueno que muchísimas gracias también Marta vamos a ver ese cierre cómo lo haces así de cortito ya me dirás tus conclusiones finales Marta alguna respuesta que quieras darnos muchísimas gracias por estar aquí bueno yo es que claro como no sé qué decirte ya Marta ya sabes lo que pienso así que que te tengo muy alta estima y que te doy las gracias por estar por aquí y te ha aguantado la voz hasta el final así que venga dale ciérranos el space bueno me aguantó la voz la cabeza no sé si tanto pero bueno a ver cómo lo hago cortito yo lo primero aunque sea repetir a Alejandra y a Javier pues es darte unas gracias inmensas cuando me lo propusiste hace muchísimos meses fue un sí sin dudarlo porque solo pensar que las altas capacidades tuvieran un hueco en un curso de atención a la diversidad para mí me parecía una oportunidad que no se podía perder porque bueno que verdaderamente dejaran de ser estos alumnos el poder darles visibilidad y que dejen de ser los últimos de la fila pues me parece fundamental y que pudiéramos ayudar un poquito a los docentes comprometidos a los que estén implicados a los que tengan algo de interés a toda esa gente un montón de personas que se han bueno querido enganchar hoy y que están en el curso para atender a sus alumnos mejor pues me parecía bueno una oportunidad que no podía decir que no ya ves que luego la vida me lo ha puesto un poquito bastante más difícil poniéndome enferma toda la semana pero bueno aquí estábamos porque de verdad que es muy necesario que esta realidad deje de ser bueno incomprendida que deje de ser poco atendida entonces por cerrar un poco mi intervención y aunque efectivamente tendría muchísimas cosas que matizar que decir que aportar podríamos como dice Alejandra hablar aquí muchas veces podemos hacer todos los space y los espacios que tú quieras inscribir o que la gente necesite yo pensando en cómo acotar y solo decir poquitas cosas porque además bueno ya no son horas y además Alejandra y Javier han dicho cosas verdaderamente interesantes respecto al papel de los profesores y de los padres y no me quiero repetir pero desde luego a las familias les diría que no lo dejen que no se rindan que se arropen bien de otras personas de otras familias de personas que les puedan asesorar y que les acompañen en esta trayectoria que ojalá empiecen a descubrir y a encontrar pues docentes centros educativos y personas cada vez más sensibilizadas y que comprendan la necesidad de esta realidad ¿no? docentes que se acerquen a esta realidad pues con empatía hay que construir pero por terminar yo quería decir como tres cosas que pues eran pocas pero pensando en las personas que nos escuchan y que la gran mayoría son docentes o que se dedican a la o sea en el mundo educativo lo primero es que bueno me parecía interesante lanzar esta idea y es que reflexiones sobre cuáles son tus actitudes hacia la alta capacidad cuáles son tus creencias que fueran un poco conscientes de cuáles son sus teorías intícitas sobre esto porque la percepción que tienen los alumnos los docentes perdón ¿no? los que atienden a los alumnos con alta capacidad en el aula aunque no sepan aunque las tienen su comportamiento hacia los alumnos de alta capacidad pues impacta de manera muy positiva o muy negativa en función de cuáles sean pues esas ideas o estereotipos que tengan así que una de las primeras cosas que les plantearía es revisa los estereotipos y mitos que pudieras tener y para eso piensa ¿tú de esto qué sabes? ¿cuál es tu formación? ¿qué te han hablado en la carrera o posterior? ¿cuáles son tus fuentes para saber algo sobre esto? y entonces la segunda cosa que pensaba es después de hacer esta reflexión y ser consciente de qué pienso o qué sé sobre esto la siguiente cosa que pensaba es bueno pues yo os animaría a leer a estudiar a aprender hay recursos a vuestra disposición más o menos grandes en función del tiempo y de las posibilidades y de las circunstancias de cada docente del centro en el que esté de las características ¿no? del alumnado que esté recibiendo pero tenemos desde estos space fantásticos vídeos a hilos en Twitter cosas que compartimos libros blogs hasta bueno pues te puedes hacer un máster si quieres y por último pensaba bueno piensa qué puedes hacer diferente en relación con las altas capacidades en tu práctica diaria mañana o pasado mañana si hoy te has quedado bueno demasiado atascado y aquí pues concretaba en conoce el perfil concreto de tu alumno si sabes que tienes un alumno de alta capacidad conócelo y para eso bueno pues hay algunas herramientas que hemos puesto a disposición y que podemos bueno pues seguir charlando o comentar y compartir en hashtag y en redes y ya está creo que este era un poco bueno pues mi cierre seleccionando por supuesto entre todas las grandísimas cosas que o bueno muchísimas cosas que se me ocurrían decir y nada y gracias porque ha sido un placer compartir contigo este ratito pero sobre todo también con Alejandra y Javier así que espero que bueno pues que a la gente le haya servido que le haya sido útil y ya está y aquí estoy cuando me recupere estaré un poquito más vale muy bien Marta me quedo con eso ha sido un placer estar contigo pero sobre todo con Javier Alejandra me quedo con eso Marta por supuesto tenías que decirme que me odias profundamente bueno de verdad no quiero no quiero alargar más esto porque Marta el micro vale gracias no quiero alargar más esto se lo vamos a perdonar porque está mal Marta está mal y ya está mal lo sabemos no pasa nada no quiero alargar más esto porque porque la verdad los tres han cumplido los tres han hecho una conclusión corta así que yo no lo voy a alargar más creo que han quedado muchísimas cosas en el aire muchísimas preguntas que habéis hecho con el hashtag os las agradezco de corazón pero bueno creo que ya extendernos más allá de dos horas y media pues no creo que sea positivo para nada ni para nuestra salud mental ni no lo sé ya en fin recordad que yo ahora me tengo que poner a preparar el podcast me darán las tantas así que bueno muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy a todas las personas que nos habéis acompañado gracias de corazón gracias por vuestras preguntas por todo lo que habéis compartido con el hashtag de las charlas educativas Alejandra Javier, Marta ha sido un auténtico placer un honor contar con vosotros el miércoles hay un descanso el miércoles no hay charla el miércoles hay un descansillo aunque habrá una sorpresa por Twitter porque sacaremos el hilo porque las charlas no se acaban no se acaban ahí con Quique que vemos por ahí el 26 de octubre que por cierto comentaba Quique con el hashtag que él hablará algo de la evaluación también de altas capacidades porque va a hablar de evaluación y atención a la diversidad por lo tanto como parte de la atención a la diversidad saldrán las altas capacidades lo ha puesto Quique en el hashtag ha quedado por escrito no hay marcha atrás entonces simplemente que las charlas no acaban en octubre entonces para saber que se nos viene encima en noviembre y en diciembre este miércoles ya que es festivo que sepáis que sacaré un hilo en algún momento no me preguntéis cuándo porque no lo sé pero en algún momento del día del miércoles probablemente sí probablemente sea la hora de la charla a las nueve y media ya para que sea así una tradición saldrá el hilo para que podáis ver que se nos vienen las charlas en noviembre y en diciembre que está ahí está a tope ya os lo digo sin más muchísimas gracias a todos y por lo tanto nos vemos el domingo que viene nos vemos no nos escuchamos dos spaces seguidos el domingo que viene que vamos a hablar de familias vamos a tener más familias hoy teníamos a Alejandra y la semana que viene tendremos más familias para hablarnos de familias y diversidad así que hasta el domingo que viene pasad una buena semana y descansad el miércoles en cuanto esté disponible el podcast ya sabéis que os lo meto en Twitter ¿de acuerdo? un abrazo enorme chao chao muchas gracias por escuchar este podcast si te apetece nos vemos en el siguiente un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme